Es decir, ¿crees que falta competencia? De hecho, creo que hay mercado para todos. ¿Qué es más importante, la foto o el vídeo? Yo creo que las fotos, ¿no? Creo que si los vídeos fuesen así, para mí sería más importante el vídeo porque me contaría mucho más. ¿Has tenido algún tema de impagos, historietas, problemas? Hombre, pues no me parece justo. A ver, ¿cómo es posible que de mil fotos que te mando no te veas bien ninguna? ¿Cuánto sería el rango de presupuesto con el que tú te puedes manejar? Mi rango de presupuesto es... Muy buenas a todos. Bienvenidos al segundo episodio de The DHC Scope. Estamos aquí con Francesco Vignocci, que es un viejo amigo mío, fotógrafo, y que yo considero uno de los mejores en su ámbito, especialmente en todo lo que es el sector de fotografía y vídeo de bodas. Y la verdad es que me parece un perfil muy interesante porque nos va a contar hoy un poco cómo es toda la industria desde su punto de vista, especialmente que es algo que yo creo que se habla poco. Siempre estamos hablando de spots, de pelis y demás. Y la verdad es que es un sector que, pues bueno, no sé si está en auge o no, ahora nos contará, pero al final es una parte importante de nuestra industria. Así que muchas gracias a Francesco por estar aquí. Un placer. Gracias por invitarme. Estoy nervioso. Estoy nervioso, David. ¿Estás nervioso? Sí, porque lo que te he dicho antes, me considero un tío bastante random. Lo que pasa es que, bueno, el abrecio que me tienes me tiene aquí sentado. Es que es una parte personal. Ya más a nivel profesional yo te admiro mucho. Porque al final no todo tiene por qué ser en el mismo sector que tú. Yo puedo admirar, por ejemplo, a un buen mecánico o a lo que sea. No te estoy comparando con un mecánico, no sé por qué. Bueno, soy un gran mecánico también. Pero que al final creo que haces muy bien tu trabajo y dentro de lo que haces has triunfado. Y por eso estás aquí. Bueno, sí, se puede decir que… Se puede decir que sí. Que me ha ido bien este año, sí. Este año y los anteriores. Es que llevo poco. Ahora te cuento. Ahora te cuento cuando me la haces la primera. Me pareces un buen perfil porque creo que nos vas a contar mucho sobre lo que haces y cómo lo has conseguido. Yo creo que también un poco tus experiencias personales van a ser muy valiosas para los que nos escuchen. Entonces, bueno, así un poco para introducirnos. ¿Me puedes decir un poco quién eres, a qué te dedicas, cuántos años tienes? Vale, pues me llamo Francesco. Me dedico a la fotografía de bodas y también a contenido para empresas. Digo contenido porque es como un término más reducido de lo que es ser productor o ser realizador. De hecho, estoy en camino a ser alguien que produzca vídeos y que haga contenido guapo para spots y demás. Estoy aprendiendo muy fuerte porque me dedico a ello plenamente también. Pero mi ocupación principal ahora mismo es la fotografía de bodas. Y tengo 28 años. Me estoy dedicando ya a esto plenamente tres y medio. Porque también tienes dos empresas, ¿no? Que es The Frame y The Rental. Es que el término empresa, tío, lo veo un poco… A ver, sí que es verdad que mucha gente usa el término empresa para referirse a una marca. Yo realmente soy autónomo y tengo una persona empleada. Es decir, lo que he conseguido en el sector de las bodas es poco porque realmente me he dado cuenta de que quien es verdaderamente reconocido lleva años y años y años. Yo he tenido… Creo que soy un fotógrafo revelación. Es como yo me considero. No me consideran por ahí. Fotógrafo revelación. Me gusta ese término. Sí, sí. Es un término que lo llevaba pensando antes de venir. Porque iba pensando, como vamos a orientar esto hacia mi ocupación como fotógrafo de bodas, me considero un fotógrafo revelación. No como un talento brillante ni nada de esto, sino que he tenido un año muy bueno. Un año de alta demanda. Un año en el que considero que he hecho cosas diferentes. Puede que en otra parte del mundo ya se hicieran. O sea, que yo entro en Pinterest y me vengo abajo. Digo, hostia, aquí se han hecho grandes cosas. Es que ahí el algoritmo te hunde la vida. Sí, la verdad es que sí. Pero eso es como cualquier lado. Tú te metes en Instagram y haces un spot de publi y te metes en una página de estas y te hundes. Sí, genios en la historia ha habido un montón. Ya. Y en nuestro sector. Entonces, bueno, yo considero que en Valencia no es que me ha hecho reconocido. Es que directamente creo que mi nombre ha empezado a sonar un poquito más. La demanda ha subido mucho, tanto que la agenda está cerrada. Cuando digo agenda cerrada me refiero a que casi todos los fines de semana que yo considero que tienen que estar ocupados, están ocupados. Quitando las vacaciones que yo voluntariamente he querido cerrar, pero… O sea, todo este año ya lo tienes cerrado. Sí. Quitando un par de huecos que… ¿Cuánto más o menos la temporada que suele durar de bodas? Desde ahora, ¿no? Casi, justo. Teniendo en cuenta que son 50 y pico fines de semana y que puede haber dos bodas por fines de semana, realmente, teniendo en cuenta la temporada alta, una agenda cerrada, yo considero que es a partir de las 30 bodas y querer mofarse 40 bodas. Yo ahora mismo tengo casi 40. Que me parece una salvajada. De hecho, a mucha gente le alarma porque como lo relaciona con la cantidad de bodas a las que va de invitado, pues dice, hostia, yo voy este año a tres bodas y este tío tiene casi 40. Lógicamente, cuando te dedicas a eso, son muchas, ¿eh? O sea, para un fotógrafo incluso experimentado va a decir, hostia, 30 y pico bodas tienes, son muchas, encima llevo en el sector de las bodas cuatro años, es bastante poco para ver en la agenda. Y que no solo es el día de la boda así, sino toda la reproducción y la post, pero que existe de esa entrega de imágenes o del contenido, que ahí es donde realmente está el curro. Efectivamente. Supongo que la bola se te hace en esa fase, ¿no? Realmente. Pues, David, tío, en el sector de las bodas creo que es tan cómodo para algunos, ahora hablaremos de esto, porque la preproducción es muy pequeñita. Es decir, quitando un par de reuniones, yo te hablo de lo necesario, ¿eh? Al igual que en un spot o en un vídeo tienes que hacer mucha preproducción para que te salga todo genial o para evitar contratiempos en las bodas, como hay una estandarización en cuanto a la estructura de estas, no necesitas estar preproduciendo demasiado tiempo, únicamente conocer datos personales, direcciones, preferencias de las parejas y muy pocas cosas más, que te cuenten un poco cómo va a ser la boda, pero realmente donde reside el verdadero esfuerzo es en la producción, ese mismo día, y en la postproducción, porque se puede hacer, vamos, cuesta arriba para muchísimos. Ten en cuenta que en las bodas, no sé si me voy a adelantar, yo te voy a ir soltando, Te voy a ir soltando, yo luego te voy dirigiendo. Estupendo. En las bodas se pueden lanzar muchísimas fotos. Te hablo de que yo de media lanzo unas 4.500, 5.000 en una jornada. Son bastantes. No quiere decir que enviemos todas. Ya, ya, ahora es una selección de a lo mejor 100 o 150, no entiendo, o cuántas sueles enviar. No, 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 pero hay fotógrafos que se mantienen tan exclusivos que dicen, te mando 150. Hay una fotógrafa en Valencia muy reconocida, que creo que envía 200. Es una tía histórica, que tiene su caché. Pero, por ejemplo, esas 200 son muchas o son pocas. Según mi punto de vista… A veces que te dicen, van a un shooting y hacen, yo hago 15 entregables. Eso está genial. A nivel de… Eso está genial. O sea, por ejemplo, de moda, de producto. ¿Qué puedo decir en términos relativos de mi opinión y en términos relativos del sector? En términos del sector son pocas, porque la normalización, digamos, que está en torno a las 500, 600, 700. Lo que pasa es que yo… Es que tampoco quiero decir que haga mejores fotos, porque no es así. Digamos que a lo mejor el umbral lo bajo un poquito hasta tal punto de no pasar fotos malas, sino que sé que son fotos que pueden funcionar y pueden emocionar y pueden gustar. Y puedo entregar incluso mil o mil y pico de 4.500. No significa que tenga una ratio mejor que el resto de fotógrafos. Significa que ha bajado un poco más el umbral de lo que yo considero entregable. ¿Por qué? Pues porque si yo me casara, tío… O sea, ahí está la empatía. Si yo me casara… Quería tener todos los momentos, claro. Quería tener todo, hasta los desechos. Lo que pasa es que los desechos no se pueden pasar. Está feo. Bueno, pero por ejemplo ahí… O sea, muchas veces cuando yo he ido a alguna boda… Tampoco he ido a muchas, ¿eh? ¿Pero vas tú solo o vas también con otro fotógrafo a veces? Depende, tío. Depende porque… Eso es todo por la magnitud. Claro, pero tú, por ejemplo, tú solo eres capaz de cubrir todos los momentos. A veces desde diferentes ángulos necesitas soporte o lo que sea. A ver, decir que no es una verdad. Creo que es una verdad y puede que esté siendo como muy directo y demás y que me esté mojando. Pero ten en cuenta que esto es una opinión como muy dividida. Pese a que sean 70 personas, yo no puedo estar en todo. Hay tantas interacciones que pueden ser especiales para los novios que yo no puedo estar en todas ellas. Entonces, yo por norma general voy orbitando alrededor de lo principal, que son los novios que van saludando a los invitados, que se lo pasan de puta madre y demás. Pero no puedes estar en todo. Ni siquiera en una boda, mucho menos en una boda de 300 personas o 400 personas. Entonces, sí que es verdad que hay una relación directa entre los invitados y el número de fotógrafos que vayan a ir a una boda. A partir de 200, 200 y poco, ya considero coger a un segundo fotógrafo. Claro. Eso sí. También hay entran temas de presupuesto y, claro, a lo mejor el cliente dice… Es menos rentable, porque se acaba cobrando el segundo fotógrafo, es un precio muy parecido a su caché, pero la posproducción es mucho más dura, porque estamos hablando del doble de archivos casi. Entonces, te diría que depende, pero vamos, en una boda de 50, 100, 200, 300 invitados no vas a estar en todo. Ahora bien, vas a estar en tantos momentos, o al menos eso te piden los novios, las parejas, como sean suficientes para que ellos, al final, cuando vean el resultado, estén conformes, contentos y… Es que a mí el miedo que me daría ahí, por ejemplo, es de que te pierdas algo que para ellos ha sido muy especial, a lo mejor ni te has enterado, porque es lo que dices, estabas en otra cosa, y luego eso puede generar roces o problemas, ¿no? Que habrá ocurrido y ha pasado. Y no es una fobia, porque realmente es algo con lo que tenemos que vivir. Creo que esto lo que lo regula es, lógicamente, el sobreesfuerzo que tú emplees en una boda es importante. Es decir, si tú vas a tope, si vas modo tryhard, vas a ir a los máximos momentos posibles. Pero por mucho que te esfuerces, no vas a estar en todos lados. Y es lógico, creo que también la actitud, la confianza y el compromiso que ellos consideren que tienen que tener contigo, determinarán cómo plantearte si hay un momento más o no en ese reportaje en bruto que no están viendo aún. Entonces, me ha pasado. Me ha pasado porque soy humano. Me ha pasado porque a lo mejor estoy en un momento que yo considero importante y a 20 metros, porque las fincas son muy grandes, está pasando otra cosa más importante que me he perdido y es algo con lo que yo tengo que vivir y los novios pues tienen que entender. Creo que tienen que entenderlo, la verdad. Es jodido. Y sería una mentira que en la reunión en la que me estoy presentando dijera, no me pierdo nada. Es muy pretencioso. Yo intento siempre mostrar mi fase, o sea, mi facción más humana para que entiendan que me considero un buen fotógrafo. Sí, no eres un robot al final, que no tienes un millón de cámaras. Ojalá algún día Elon Musk haga de las bodas algo mucho más memorable de poner tres o cuatro robots. Hombre, a lo mejor algún día pasa. Un drone es por ahí volando, siguiendo a todos. Si los robots estos de Elon Musk se educan, los educa un fotógrafo de lunes a viernes y se los lleva de segundo, tercero, cuarto y quinto fotógrafo, ya te digo yo que las bodas son mucho más memorables. No salen mil fotos, salen tres mil y mucho mejor porque son robots, ¿sabes? Lo que quiero decir es que intento que entiendan que perfecto no soy, que me equivoco, como todos. Pero vamos, meterlo en una equivocación también incluso me parecería, joder, injusto. Porque todos tenemos un sesgo de error en nuestro trabajo, pese a que se nos dé muy bien. Yo considero que se me da muy bien lo mío, pero me puedo equivocar. La cuestión es que, por ejemplo, nosotros cuando hacemos un spot de publi, pues claro, si fallamos nosotros, imagínate, el cámara no enfoca o yo qué sé, o el actor lo hace mal, pues se puede repetir. Pero aquí, claro, toda la presión cae sobre ti en un momento en el cual no hay opción de decir chicos, volvemos a dar un beso. O bueno, a lo mejor lo has hecho alguna vez, pero no lo sé. A ver, todos nos equivocamos. No me gustaría recopilar mis errores, porque sería la peor publi que podría hacerme. Pero hablaremos de alguna, seguro. No es cuestión de eso, sino me refiero que a lo mejor esa tensión y esa presión que se te pone encima tienes que estar muy preparado y tener mucha experiencia como para que no te vengas abajo en el momento en el cual eso puede ocurrir. Si te soy sincero. O en un evento, o en la cobertura de un evento, imagínate. Es que es una mierda, tío, eso. Eso es muy complicado. Y yo qué sé, cualquier técnico de cámara que ha trabajado en un campo de fútbol, en una final o lo que sea, tú piensas, y si te pierdes un momento, ¿qué? Están viendo millones y millones de personas. Entonces, esa presión al final, luego no puedes ir a esa cámara y decirle algo, porque es cuestión del momento y ya está. Esa tensión, que me parece que está muy contrapuesta con la extrema confianza que se pueda tener de vez en cuando, en algunas ocasiones y según las circunstancias, te hace trabajar mejor. Te hace estar más atento, más conectado, más enfocado. Exacto. Pero también puede tornarse en tu contra. Y a mí me ha pasado, me ha pasado alguna vez, que estaba tan agobiado y tan nervioso por hacer algo que a lo mejor no lo he cogido. Claro. Ya te digo, todos nos equivocamos, lógicamente. Y ya te digo, cuanto más tiempo pasa, más fobia genero en torno a perderme algo por lo que la gente espera de mí. Claro. Porque cuantas más bodas hago, más suena mi nombre, más se me reconoce y más esperan de mí. Yo tengo un precio que considero justo en el mercado. Está algo lejos de la media, está por encima. Y cuando la gente paga de más por algo en comparación con lo que se está ofreciendo en el mercado, hostia, espera más. Y es lógico. Es lógico. Yo acabo de dejar una furgoneta en una empresa de alquiler de furgonetas, tío, y no voy a volver. Porque estaba pagando un poquito más y me han tratado como el resto. Con sorpresitas de, ah, bueno, pero es que si tienes un accidente, no sé qué. Hostia. ¿Qué empresa de furgonetas estamos hablando? No lo puedo decir, no. Imagínate que algún día te patrocine y trae aquí a los invitados en furgonetas. Bueno, bueno. No, mejor no lo digo. Mejor no lo digo. No es de tus proveedores. No. No, te lo diré fuera de cámara. Coña auto o albacar, no. No, no, no lo voy a decir. Vale, vale, no sé. No sé. Tus proveedores los tengo que probar, pero error mío no hacerte caso, tío. Tiene que haber ido a esos. El caso es que sorpresita tras sorpresita. Prefiero pagar un poquito más y que no haya sorpresitas, como los novios. Exacto. Al final lo barato sale caro. Efectivamente. Entonces, esa presión de no querer ser barato y no fallar a nadie, acaba afectando. A mí me afecta la respiración. Afecta la ansiedad fuera del evento. Antes, sobre todo previamente. Y que al final también, ¿cuánto dura una jornada tuya? ¿Que es 12 horas? 12 horas en el peor de los casos. Ha habido veces de 13 o 14, pero son muestras no representativas. Ok. Pero suele durar unas 10 horas, 11 horas. Sumado a las reuniones y a la postproducción, pueden ser unas 30. En total. Ok. Bueno, pero tú, por ejemplo, tienes que estar antes con la chica, ¿no? Cuando se está vistiendo, se está maquillando. Por eso, sí. 10-11 horas. Realmente sí que tienes margen antes y margen después. O sea, que sumando. A lo mejor para los invitados sí que son 8 o 9 horas, pero para ti antes y después. Efectivamente. Yo paso por la casa del novio. Y que es muy duro también. Todo el día corriendo de lado a lado. Es duro físicamente, pero sobre todo a nivel creativo. Porque la gente lo que espera de ti no es que hagas fotos. O sea, tus clientes lo que esperan de ti no es que hagas fotos y ya está. Porque para hacer fotos llamo a un colega. A tu primo. A tu tío. El tío es mucho más típico que el primo. Ya, eso es verdad. El tío con la cámara es mucho más típico. De hecho, pasa en muchas bodas. Que incluso me lo encuentro en la casa de la novia y tal. Haciendo fotos. Lanzando flash a tope. Eso lo he visto alguna vez también. Hay competición. Sabes a ver quién lo hace mejor. Sí, sí, sí. Para que luego el tío llega a la cena de familia luego dos meses después y dice mira, mis fotos son mejores tal. Y se comparan. Hay tíos y tíos. Eso lo hacen. Puede haber un tío talentoso. O sea, quiero decir. He visto fotos de tíos. De auténticos tíos. De hermano de la madre o hermano del padre. que las fotos no estaban mal. Ahora bien, sí que es verdad que es un poco injusto por tu parte. Y si yo hago una foto así, con esta luz, he reproducido yo esta iluminación, este entorno, este bodegón, que veas tú y llegas la foto. Hombre, a ver, sí. Somos fotógrafos. Llegas a mesa puesta. Claro, somos fotógrafos, pero también somos creativos. Hemos inventado esta toma. ¿Sabes? Con esta iluminación. Con este set de arte. Al final disparar es lo último. Es todo lo que hay antes y toda esa visión que hay que tener. Efectivamente. Yo me he dado cuenta, David, que antes iba como loco con la cámara. Y siempre iba con la cámara en la mano. Ahora me he dado cuenta de que muchas veces también la dejo abarcada y empiezo a mover cosas. Y luego ya hago la foto. Son fotos que pueden ser buenas o malas. Tampoco voy a decir que cada vez que dejo la cámara me invento una obra de arte. No, pero es importante tener ese momento de reflexión y ver dónde están las cosas y situarte un poco y pensar, decir, mira, oye, dónde estamos, qué estamos haciendo, por dentro de la luz, pensarlo un poco, ver los trazos, fijarte en las caras. Eso es. Porque a veces estás solo mirando al visor y te empanas. Efectivamente. Eso me ha pasado mucho también. Efectivamente. Pero bueno, nos estamos yendo un poco y yo antes quería, antes de empezar un poco más de todo lo que es quizás tu trabajo, para transicionar, tú, por ejemplo, estudiaste economía, ¿verdad? Estudié economía. ¿Y qué ha pasado? El grado de ocho años. ¿El grado de ocho años? No, no existe. ¿Y qué ocho años? Se tardaste ocho años en acabar. Váyate, la cuatro años más. Me queda el TFG, tío, doce créditos. Ah, es verdad, me lo contaste el otro día, es verdad. Sí, tío, una vergüenza, la verdad. O sea, que aún realmente no eres economista. No, no, no soy economista ni soy nada, soy una persona con bachillerato. Vale, vale, vale. Porque títulos no tengo. Bueno, manipulador de alimentos sí que soy. ¿Manipulador de alimentos? Sí, me lo saqué en cuarto de la ESO. ¿Por qué? Para manipular alimentos, nos lo dijeron en el cole y me lo saqué. Te falta el de socorrista ya. Bueno, ese es más jodido, ¿eh? Sí. ¿El de socorrista? No lo sé, no lo sé. Hombre, yo creo que, yo he visto a Peña y tal, yo creo que los socorristas les exigen bastante, incluso a nivel físico. El manipulador de alimentos, hostia, a lo mejor me estoy metiendo en un sector que no toca, ¿sabes? Pero yo me acuerdo que en su momento no me costó mucho, la verdad. O sea, que era una semanita, ¿no? A lo mejor era un día o una tarde. Un día o una tarde, ¿no? Hostia, a lo mejor ha cambiado, pero me lo saqué hace… Pues al mercado, ¿no? No es importante el manipulador de alimentos, pero creo que lo metí en el currículum hace 12 o 13 años, tío. ¿En el currículum lo metiste? Sí, con 15 años o así, cuando estaba en cuarto de la ESO, en 14. Vaya, la madre mía. Mi currículum era pobre en ese momento, había que meter todo. ¿Y por qué estudiaste economía al final? O sea, ¿tú tenías claro desde hace tiempo que te gustaba la fotografía? Pues yo, como tú, me estrené en la universidad por una ingeniería. ¿Ah, sí? Me tenía ingeniería de obras públicas. Ok. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no había otra. No había otra a nivel de… Que me aceptara. Ah, de nota. Creo que era la decimocuarta que elegí yo. Ajá. Entonces me metí porque me tocaba. Lógicamente, quería estudiar en la universidad por el canon que hay en torno a querer estudiar. Al final tienes unas capacidades, tus colegas se meten en una carrera, pues tú también. ¿Cumples? Te hacen creer en el instituto que las mates se te dan bien. Porque, a ver, sí… ¿Se te dan bien? Bueno, hábil como la media. Bueno, la media. No sé dónde estará la media, pero se había que multiplicar, dividir y hacer algunas cosas más. Vale. ¿Algo logaritmo? Sí, sí, sí. No se me daba mal. Mi profe de matemáticas decía, tú vales para esto. Entonces yo, motivado, dije, bueno, pues si valgo para esto, pues me meto en una ingeniería. En este caso no elegí ingeniería. Creo que elegí lo primero… Puede ser que fuera una ingeniería, pero no obras públicas. Es decir, a mí lo de los puentes y tal, los veo y me parecen maravillosos, pero me la ha sudado un poco, la verdad. Bueno, pues me tocó. Entré y estuve un trimestre intentándolo. Me fue bien. Hostia, pero me pareció muy duro, tío. O sea, a mí no me vendieron ese… Es que el primer año de ingeniería siempre es muy complicado, en cualquiera de las que hay. Hostia, vi, pero era muy triste, tío. Yo no sé cómo era tu clase, pero mi clase era… O sea, encontré buena gente y me hice colegas. Pero, hostia, vivíamos por y para los exámenes, tío. Sí, sí, sí. Vivía solo para eso, sí. Pues nada horrible. El primer año de la uni yo también lo recuerdo muy duro. Pero luego ya se empieza a hacer más práctico y… Pero al final es que a ellos no te das cuenta de que esto es tuyo o no lo es. Pero creas tolerancia, creo yo, porque luego tampoco es que se relaje. O sea, que mi hermana estudió arquitectura. Bueno, arquitectura es otra cosa. Estuvo jodida cinco años, más otro de máster. No paraba de currar. Entonces, si te digo la verdad, me cambié por pereza de seguir estudiando tanto, tío. Pero, por ejemplo, tú ahí ya estás haciendo foto o no? No, no, qué va, qué va. Nunca habías tocado una cámara. Nunca, nunca, nunca. Bueno. Bueno, sí, habías tocado una cámara, pero me refiero… Bueno, me había hecho vídeos para YouTube en un canal que tuve como adolescente. ¿Así gameplays? No, no, no. Era ridículo, tío. El nombre estaba guapo, ¿eh? Luego lo pinchamos. No, 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 no digas eso, tío. Que encima tenía haters, nano. No lo digas, que salen a flote. Se llamaba Morgan Libreman. Me gustaba Morgan Freeman. Cogí el fril y pusí el ayatela. Todo de aquí. Hostia, vaya nombre, chaval. Morgan Libreman. Me metí en Twitter como tuitero, tal. Metía tweets incluso, no sé. No sé, eran todo mofas, tío. ¿Pero de qué eran los vídeos, tío? Y los vídeos eran, pues, hablando un poco de lo que pasaba en Twitter. Incluso me metía con gente rollo Auronplay en su peor época. Joder, un hater tú también, ¿eh? No estoy orgulloso de esa época, la verdad. Quitando algún vídeo que fue más humorístico y tal, me parece que era más rollo bully. Con peña más vulnerable. Ahora no estoy orgulloso de eso, la verdad. De hecho, por eso no quiero que se vean esos vídeos. Yo me encargué de borrarlos y tal, pero hice suficiente ruido en pocos meses como para amasar bastantes suscriptores. En ese momento, cuando tenía yo 17 años, pues hace 12 años, estábamos en 2012. Claro, ahí cuando empezó YouTube, sí. Claro, en dos meses conseguí 5.000 suscriptores. Es bastante para la época, ¿eh? Hostia, ahora llevo dos años y medio para conseguir 1.300, que es lo que tengo en mi canal actual. Un canal que respeta bastante a la gente. Pero en su momento era un mofado. No estoy orgulloso. Si hubieses seguido por ahí, a lo mejor hoy serías un famoso, ¿eh? Escúchame, en ese momento… ¿Eras un Dallas, ¿no? No, un Dallas no. A eso no. Y como a Runplay tampoco. Es que a Runplay se mofaba mucho, tío, en su momento. Sí, tenía… O sea, hubo bastantes polémicas contra el tema de esos vídeos nazis y demás, pero… No, no, no. Yo de ese palo no. Yo era un mofado de mandar a pastar a la gente. Me acuerdo que decía mucho a pastar. ¿Por qué vas a pastar? No era… Eran vídeos que podían ver mis padres sin sentir vergüenza. Vale. Pero a lo mejor decían, tío, ¿cómo te pasas? ¿Sabes? Si me hubiese mofado real… O sea, eras un poco más limpio, ¿no? Realmente. Sí, algo más limpio. La forma de decir las cosas. Algo más limpio. El caso es que cuando la gente ve que te metes con otras personas y que dices algo que ellos no quieren decir públicamente, te siguen porque es como que se ven representados. Claro. Entonces, creo que el secreto del éxito fue ese. Fue decir cosas que hoy en día yo no considero correctas. Cuando te mojas, tío, en internet tienes tu público. Cuando te mantienes políticamente correcto es mucho más complicado. A no ser que hables de ciencia y seas el puto amo como Quantum o toda esta gente. ¿Sabes? Que me mola mucho el trabajo que hacen. Te haces un trabajo increíble. Me mola que flipas. Pero yo no hacía nada que valiese la pena ver. Eran vídeos que te ponían a resultar graciosos, pero porque era un niñato. Bueno, no todo lo que tienes que hacer también. Eso es un punto importante. No todo lo que tienes que hacer en la vida tiene que tener un sentido. O sea, simplemente puedes hacer entretenimiento y ya está. Sí, bueno, entretener. Entretenía a mi público de que me da, a chavales. Pues ya está. Pero eso ya era suficientemente valioso y por eso funcionó. ¿Pero por qué te estaba contando esto, David? No sé, porque me contaste que eras youtuber porque te había preguntado si habías tocado alguna cámara antes. Sí, pues nada. Me metí en economía después. Me cambié con un colega desde ingeniería. Me cambié a economía. Y en economía ya me di cuenta de que la universidad sí que parecía ser lo que me habían prometido. Que era un plan de estudios algo más relajado. No digo que fuera fácil, pero al menos las primeras asignaturas, primero, segundo, fue algo más sencillo. No significa que no palmar asignaturas. Las palme igual. ¿Pero qué hacías todo ese momento? Tú llegabas a casa y ¿qué hacías, tío? A mí me importa eso. Luego llegabas a casa y tú estabas soñando. Pues es que justo cuando entré en la carrera, tío, me metí en una tienda de ropa a trabajar. Para ganar algo de pasta. Para ganar algo de pasta. O sea, en ese momento literalmente me entraban 300 euros al mes y con eso vivía feliz porque vivía con mis padres. En esa época, con 300 pavos, te hacían muchas más cosas. Estabas bien. Pero no sé, me interesé por la fotografía por un colega. Porque me di cuenta de que otro colega estaba subiendo fotos guapas. Digo, pero chaval, ¿quién te hace estas fotos? Y me dijo un colega, yo preséntamelo que quiero conocerlo. ¿Y quién era ese colega? Pues sí, David Valero. Y nada, me enseñó así lo básico. Diafragma, velocidad y sensibilidad. Y empecé a trastear, pero a trajardear con la fotografía, nano, de que estaba en la… Se encontraste una pasión ahí al final. A saco, tío. A saco porque me metí en la biblioteca a estudiar los exámenes de economía, pero no estudiaba los exámenes. Me metía en el blog del fotógrafo, ese tipo de cosas para conocer aún más. Un Rumengu ahí de la época. A saco. Rumengu lo he quemado, tío. Lo he quemado. Me lo conozco bien. Y nada, ya empecé. ¿Es de los más millonarios que hay en YouTube? Hombre, ese tío… Pero te estoy diciendo que a lo mejor ha ganado más pasta que GulliRex, ¿eh? Cosas así. Pero que ese tío… ¿Quién no tiene un curso de ese tío? Lo ha hecho muy bien. Hombre, es políticamente correcto. Los Lutz, los cursos… Tú piensa al final. Es que aquí las mates a veces no nos damos cuenta, pero cuando alguien se lanza un curso de estos y a lo mejor vale 20 pavos… Hostia. Con qué… La multiplicación, tío. 10.000 personas. Son 200.000 euros, ¿eh? Y de Latinoamérica es que este tío lo compra todo el mundo. Claro, y este tío, a lo mejor su curso lo habrán comprado… No sé… A lo mejor es pasarse, pero medio millón de personas… A lo mejor es mucho decir, pero… Y ahora tiene una suite de muchísimos cursos. No sé si sabes cuánta gente hay en su equipo. Por eso, por eso. Hay un montón de gente todos los días. Que tiene una impresión, sí, sí. A saco. A saco. Es muy grande. Y me flipa. De hecho, yo he aprendido gracias a Grumenguo en algún momento. Entonces hice eso. No se puede decir que no estudié fotografía. Estudié fotografía, pero no en una academia. Entonces estudié lo que yo encontré en internet, que es bastante. Ya sabes que en internet se pueden aprender muchas cosas. Sí. Y… ¿Cómo transicionaste ya empezar a currar? Pues tío, llegó un momento en el que probé con las bodas. Un colega me recomendó una pareja… ¿Pero cuánto tiempo pasó desde ese momento que cogiste la cámara con David y…? ¿Y hice mi primera boda? Sí. Tres años, tío. Tres años. Pero porque cuando yo empecé con las fotos, empecé a hacer fotos a gente, a modelos, tíos y tías… Sí, lo típico que es eso. Vía Instagram, de un colega, de una amiga… Yo me dejé llevar por la marea. O sea, eso es lo que se hacía y yo con toda mi personalidad les copié, ¿no? Bueno, al final vas aprendiendo con eso. Sí, sí, aprendí. Sobre todo también a conocer a personas nuevas, a dirigir a personas que no conoces. Es algo jodido al principio porque es como… Hostia, estás hablando de alguien que no conoces y… Hostia, ¿cómo le digo esto si no es colega mío o tal? Y llegó un momento, después de hacer algunos trabajitos de empresa, siempre muy mal cobrados, que… En negro siempre. O ya te habías hecho otro. Bueno, esto la hacienda pública no verá este podcast, ¿no? No. En negro. Bueno, hasta los 6.000 euros al año puedes trabajar en negro. Ah, no, no. Ganaba muchísimo menos. Pues ya está. Os lo aseguro. Os lo aseguro. Muchísimo menos. Es legal. Sí. Me metí en una empresa a hacer fotos… Ah, esto es muy fuerte. Me metí en una empresa a hacer fotos de… ¿De producto? No, no. De discoteca, tío. ¿Ah, discoteca? Sí, sí, sí. O sea, te metiste en una discoteca e ibas por las noches… No, no, no. Directamente, yo estaba en ese momento con… O sea, era muy colega de una chica que estaba con un pavo, que era socio de esa empresa que hacía fotos para discotecas. Y me dijo, oye, Fran, si quieres aprender aquí… ¿Aprender? Claro, aprender. O sea, no te pagaba. Aprender porque lo que es cobrar, se cobraba poco. Ah, vale, vale. Sí, ahora te diré los precios. Es como si quieres hacer portfolio, ¿no? Quieres hacer currículum, ¿no? Hostia, es que… Yo me metí, porque iba contra la ilusión del mundo. Y en ese momento, cuando estás aprendiendo fotografía, ahora mismo te la suda todo. Dices, hostia, con que me paguen 5 euros ya estoy cobrando por mi pasión. En ese momento no vas quemado. Claro, ten en cuenta que la relación es completamente indirecta entre ir quemado y pedir. Sí, sí, sí. Y pedir, ¿sabes? En ese momento yo solo quería trabajar. Te quieres sentir útil. Exacto. Y quieres servirle a alguien con tus habilidades. Por ejemplo, a ti cuando llegaban ahí, ¿cuánto podías cobrar? Pues a mí me decían, Fran, a la una, en este pub de Aragón… Una de la mañana. Aragón es una zona de Valencia. A la una, en este pub de Aragón, sales a las 2 con 80 fotos buenas del ambiente, de los invitados pasándoselo bien. Muchas tías tienen que salir. Eso es así. Eso está claro. Y luego a las 2 y media tienes que plantarte en tal discoteca y estar hora y media y sacar 120 fotos buenas. Eran muy estrictos con esto. ¿Cuánto se cobraba? 25 euros por el pub, 35 euros por la discoteca. Es decir, estás yendo a 10 horas, en malas condiciones, no estás dado de alta, estás cobrando muy mal. No sé si lo he dicho ya, pero estás cobrando… Hay que decirlo a veces. Estás cobrando muy mal. Es lamentable. Y encima tu cliente no es nada agradecido porque la persona con la que te encuentras son… No hablo por todos, pero muchísimo borracho que te empuja, que va buscando bulla. Yo he llegado a ver, David, en una discoteca que hay por la torre, en la zona de Valencia de la torre. Te puedes imaginar cuáles. Tío, salí de hacer las fotos. Claro, tú vas con tus camaritas, aunque sean baratas en ese momento, vas con tus camaritas y las quieres como… Claro, y como te atraquen ahí o algo, estás muerto. Hombre, estás muertísimo. Y yo yendo al coche y de repente empecé a ver una pelea con navajas, tío. No lo había visto en la vida, solo lo había visto en internet. Y lo típico que dices, hostia, cómo se han rayado, ¿no? Pues esta peña, tío, pegándose botellazos, clavándose navajas y yo me quedé pasmao. Dije, llamo a la policía. Le dije, ¿qué cojones? Si la policía se conoce a este barrio como… O sea, literalmente tienen que dar la ronda ahora mismo en un minuto. Van a llegar enseguida y efectivamente llegó la policía, pero seguían pegándose, tío. Algo que yo no había visto nunca, tío. Entonces, claro, ahí me di cuenta un día más y una vez más del peligro que suponía trabajar en la noche, tío. Yo nunca lo he entendido. Ni nunca me ha gustado, la verdad. Supongo que yo creo que está bien un poco para empezar porque te puede dar ese inicio. Especialmente también a nivel contactos y de empresa puede servir, pero yo creo que sabes perfectamente que no volverías a hacer eso ni de broma. No, no, no. Fue muy duro. Fue muy duro. A ver, lógicamente hay situaciones mucho más duras. Para lo que yo estaba acostumbrado a vivir fue una situación laboral que no me moló nada, tío. Me sentí al descubierto, vulnerable, estaba como condicionado a que me pasase cualquier cosa, tío. Y eso que curré de camarero mucho antes. Curré de camarero y eché horas, tío, y perdí kilos y iba ya en modo crucero como camarero. Pero no lo pasé tan mal. De hecho, ser camarero te permite conocer a mucha gente, romper barreras sociales con el desconocido y te permite desarrollar nuevas habilidades sociales. Sí, rompería o lo que sea. Sí, no cobra muy allá. Pero tiene una utilidad, sí. Tiene una utilidad. Y, por ejemplo, exacto, después de estar en el mundo a la noche, tuviste una primera boda y a partir de ahí ya… Bueno, voy a echar piedras en mi pelote dejado para dar un poquito de hype también a esto. Vale. Mi primera boda me la recomendó… Bueno, me recomendó un colega o una pareja. Me dijo, oye, Fran, después de tres años de estar en la fotografía, dijo, Fran, te recomiendo una pareja para que hagas la boda. Digo, hostia, no he hecho ninguna boda en mi vida. Me dice, lo harás bien. Y yo, vale. Habló con la pareja y me dijo a la pareja, oye, te vamos a pagar 400 euros. También te digo, la pareja muy valiente la primera vez tú, ¿no? O sea, me refiero, que se estrenen con una persona que nunca ha hecho una boda. ¿Ellos lo sabían? Más valientes que yo. Exacto. A ellos los veo más valientes que tú, incluso. Sí, 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 más valientes que yo. Ahora bien, ten en cuenta… A lo mejor no tendrían mucho dinero… Era la segunda boda de ambos, ¿eh? ¿Cómo que la segunda? ¿Se habían divorciado los dos? Claro, claro. Era una pareja senior. Tenían unos 50 años y tal. Entonces, digamos que la ilusión por tener fotones y que el día sea tal… Vale, eso… El mamoneo de la boda no lo tenían. Eso lo complicia mucho más. Vale, vale. ¿Sabes? Ahí entiendo un poco más. Querían el recuerdo. Claro. Y si encima el chaval este que nos están diciendo que no ha hecho ninguna boda dicen que es un tío entregado y tal y es buena gente, yo los conocí y efectivamente me vieron buena gente. Yo mala gente no soy. ¿Y cumpliste? Yo considero que cumplí. Ahí viene. ¿Esto de qué año estamos hablando? Esto hablamos del 2019. Bueno, no hace tanto, ¿eh? No, no, claro. Llevo las bodas cuatro años. Bueno, es que esta fue una única boda. ¿Ya ha habido el parón del COVID? O sea, que realmente tres. Efectivamente. Pero ten en cuenta, David, que esa boda fue aislada. O sea, no hice ninguna otra hasta el año siguiente. Entonces, se puede decir que ahí empecé, pero tampoco es que continuara de forma recurrente. Entonces, yo considero que hice un buen trabajo. Y de hecho veo las fotos ahora y digo, un buen trabajo. Pero ten en cuenta que lo que a ti te puede parecer un buen trabajo, pero vamos, esto es universal. A ti lo que te puede parecer un buen solomillo como cocinero, quizás al cliente le parece que no está bueno. Y lo al de al lado, a tu colega puede estar diciendo que el solomillo es bestial. ¿Sabes? Pues nada. Hay un colega aquí de la oficina que vamos a comer en un sitio de mala muerte y a nadie nos gusta nada y dice, bah, brutal. Hombre, pero aquí le come piedras. Si nos ofrecemos ahora mismo, come piedras. A ese le da igual. Eso también es verdad. Sí, sí, sí. Pero vamos, a ellos les gustó. Oye, buenas fotos, pero que sepas que nos ha sacado un poco tal. Yo con eso no puedo hacer nada. Y de hecho, a día de hoy, pese que tengo más experiencia, no muchísima más, pero tengo más experiencia, no puedo hacer nada. Como te veas tú, es tan subjetivo, no puedo entrar ahí. Eso yo tenía una pregunta justamente que nosotros, por ejemplo, al final con la productora trabajamos mucho a cliente final, incluso con una agencia, que esa agencia tiene sus creativos, existen unos filtros y quizás esa gente que trabaja para esa agencia, a veces no, muchas veces no, pero en teoría vamos a dar por hecho que entienden sobre lo que hacen, que tienen un gusto y demás. Tú, en cambio, al final estás trabajando con un cliente final, que puede ser una persona de pie que a lo mejor le gusta un poco la fotografía o sabe más o menos cómo se ve una foto, pero a lo mejor estás hablando con un tío, lo que dices es un señor de 50 años que no tiene ni puta idea. Sí. ¿Esto es positivo o es negativo? Porque es quizás más fácil sorprenderle o a veces es más difícil qué valore tu trabajo. Vale, pues la diferencia es que tratas con un particular, en este caso, en vez de con un profesional. Y aquí la diferencia creo que lo que cambia es lo pasional que se puede llegar a ser. Un particular lo vamos a asociar a una vida personal y al profesional con su vida profesional. Entonces, en la vida personal se tiende a ser más pasional en lo bueno y en lo malo. Sí. Entonces, la gratitud es mucho más alta. He hecho trabajos para empresa, también he hecho trabajos para artistas y el entusiasmo al recibir un trabajo bien hecho, que ellos consideraban que estaba bien hecho, no es el mismo que el entusiasmo que puedes recibir por parte de una pareja que considera que el trabajo que has hecho el día de su boda es bueno. Esa gente está dispuesta a abrazarte durante horas, ¿sabes? Ahora bien, en lo malo viene a pasar un poco lo mismo. Claro. Una empresa te va a decir, oye, Francesco, no cumple con nuestros estándares, hay que ver de qué forma, no sé qué, no sé cuántos. Sí, de cómo lo vamos a arreglar o lo que sea. Una pareja te va a corresponder, con decepción, con el fin del mundo. Sí. O sea, para ellos es el… Con esto que ha pasado. Sí. ¿Sabes? Y no te puedo decir que no, pero es que me ha pasado. Me ha pasado muy pocas veces. Dos o tres parejas, ¿sabes? He hecho bastantes bodas, pero dos o tres parejas no se han visto guapos. No porque las fotos no gustasen, pero no se han visto guapos. La labor de mí… Pues ahí ya son ellos, ¿no? La labor de mí, iba a decir, mi labor como fotógrafos, como fotógrafo, pues sí que es verdad que está entre ellas sacarles guapos. Pero no soy un experto, tío. O sea, quiero decir, si tienes un perfil súper bueno o tal, hay veces que me dicen, no, dime cómo me pongo, tú eres el fotógrafo. Yo soy fotógrafo de bodas. El que te puede decir cómo vamos a ir súper, súper bien es el fotógrafo de moda. Sí, o el que hace más retrato o el que sabe sacar más rasgos de una persona. Efectivamente. Que lo has aprendido, pero también te digo, hay gente que no da cámara y ya está, ¿no? También ocurrirá eso. A ver, es que decir eso es un poco ventajista. Es un poco ventajista, pero yo qué sé, yo he visto, por ejemplo, algunas fotos en tu porfolio y veo a la pareja y digo, guau, es que estos dos son guapísimos, tienen una potencia brutal, en la imagen tienen mucha fuerza, la actitud. Y hay otros que digo, bueno, pues salís en la foto y ya está. Hay algunas variables que te hacen salir mejor o que tú consideres que sales mejor. Y también el día, la luz que caiga. La luz que caiga. La localización. El amor propio a nivel físico que te tengas. Porque a lo mejor dices, me encanto. ¿Sabes? Eso también hace mucho. Es sobre todo psicológico. Porque yo puedo entregar un trabajo que yo considero que está bien hecho porque los veo guapos, pero si ellos tienen un problema más relacionado con la autoestima. Totalmente. A mí, por ejemplo, eso me pasaría. Yo, por ejemplo, en las fotos siempre me veo mal. Sales bastante mal. No, es verdad. Yo siento que no soy nada fotogénico y estoy seguro que si algún día me caso, veré mis fotos y diré, fuah, salgo fatal. Bueno, David. Depende del fotógrafo y depende de cómo tomes tu ese día. También, pero… A mí no me parece que salgas mal, pero es que es algo mucho más tuyo. Por eso es subjetivo y ya está. Es subjetivo. Entonces, con eso yo no puedo hacer nada. Y con los clientes descontentos, si te digo la verdad, pese a que son críticas negativas las que te caen, me las tomo muy a lo personal y lo paso mal durante unos días, tío. Claro, porque es un ataque personal realmente. Porque ellos están hablando desde lo personal, nunca desde lo personal. Efectivamente. Efectivamente. Y hablan de ti y no de tu trabajo. Exacto. Y luego cuando hablan con otras personas, hablan de ti, no de las fotos que hiciste, sino hablan de este chico tal. Pero lo entiendo. Lo entiendo, David, porque yo soy un profesional en lo mío, o considero que lo soy, porque esto también es otra. Cada uno considera si eres profesional o no. Yo voy a decir que soy un profesional porque lo tengo como profesión, no porque sea muy bueno. Porque esto de ser profesional, por coger el vestido de la novia y dejarlo ahí, y dejarlo caer ahí y tan. De forma tan anulosa no soy más profesional. Digamos que soy profesional por estar atento, por llevar un buen proceso de asegurar los archivos, un buen proceso de cumplir con los timings. De cumplir con los timings, efectivamente. Y de ser meticuloso. Que eso para mí es lo más importante al final del tiempo. Yo prefiero a alguien que quizás es con el que no sea tan artista y que a lo mejor se fume cuatro porros para hacer una foto, pero que al menos me cumpla los timings, que sea profesional, que llegue la hora. Y al final yo creo que incluso eso es lo que más la gente valora un poco. Es que, David, cuanto más mayor te haces, no sé cómo pensarás tú. Yo pienso así. Cuanto más mayor te haces, más te das cuenta de lo difícil que es encontrar a alguien que únicamente te cumpla. Totalmente. Y es un problema que tenemos, porque creo que ahora la gente es muy soñadora con lo que hace y le mete mucha pasión, pero le cuesta ser constante, le cuesta cumplir y lo más difícil es que le cuesta trabajar para otras personas a veces. Y eso es un problema que creo que tenemos últimamente, no quiero generalizar, pero en la sociedad. Y entonces ahí tenemos un problema muy fuerte porque no veo una manera de generar proyectos a largo plazo que puedan funcionar o de gente que te pueda cumplir. Y seguro que te ha pasado de, que esto también te quiero preguntar, de a lo mejor un cliente está muy motivado de primeras con algo y luego de repente pasan dos semanas, le haces los entregables y ya pasa el tema. A lo mejor no tanto porque es una boda, pero a nosotros nos pasa mucho de picos y bajadas de motivación o de pasión, ya sea con trabajadores nuestros o ya sea de los propios clientes. Y veo a la gente muy poco involucrada en todo lo que hace. A lo mejor hay días que es su pasión, pero otros días que se hunden. Bueno, hay personas que hay veces que quieren dejar su marca a cualquier precio y cuando les dices que no se trata de eso, sino que se trata de adaptarse, a lo mejor le pierden un poco la gracia al asunto. Y lo puedo llegar a entender porque antes que un profesional en lo mío, soy bastante persona y me doy cuenta. Lo entiendo, entiendo muchísimo de esos puntos de vista, pero hay que pasar a otra cosa y ya está. Es decir, si esa persona no te va a cumplir, pues tienes que encontrar a otra. Y sí que es verdad que me he dado cuenta de que la motivación es muy cambiante, es como muy cíclica. Me pasa lo mismo, tío. Pues ahí entra la disciplina. Efectivamente. Y no soy la persona más disciplinada. Tampoco soy la persona más disciplinada. De hecho, creo que este podcast es más de sacar mis defectos. Este programa es de sacar mis defectos que decir lo bueno que soy. Yo considero que soy bueno porque tengo ojo y poco más. Y que al final lo que digo, en una industria como la nuestra, tú puedes decir misa, pero al final lo que importa es que luego yo me meta tu perfil o tu porfolio y me gusten las fotos. Fin. Efectivamente. Ya está. O sea, no hay más. Efectivamente. Luego ya el proceso, pues que cumplas y seas profesional, pero que para mí lo que te estoy diciendo es que ya cuanto más tiempo he llevado yo, por ejemplo, con la productora y también entiendo tú con los años cuantas más bodas, estoy seguro que te vas dando cuenta que realmente lo más importante es tener un workflow mucho más profesional, llegar a la hora, que se sientan seguros, que se sientan tranquilos. Es muy importante. Pues a nosotros lo mismo. Y para mí eso es más importante incluso a veces que el producto final. Y eso es a lo que vamos transicionando. Y yo creo que eso se llama madurar y ser cada vez más profesional. Efectivamente. Pero bueno, ahí está la cosa de cada uno de cómo se va desarrollando como profesional y también un poco cuando va llegando esta fase hay muchos que se desencantan, ¿no? Porque ya deja de ser su hobby, deja de ser su pasión. Entonces, bueno, ahí también te quería hacer otra pregunta. Es ahora que ya que, por ejemplo, cuántas bodas llevas ya, ciento y pico. A lo mejor no llego a cien, pero puede estar el número entre setenta y cien. Pues por ejemplo, después de estas setenta, cien bodas, te sigue motivando lo que haces, te sigue llenando o a lo mejor es un poco más cíclico. Sé que las bodas no son siempre iguales, al menos el esquema supongo que siempre es el mismo, ¿no? La ceremonia, luego la comida y… Sí, es un poco común en algunos casos. Por ejemplo, en el sector audiovisual nuestro más de spots, pues cada spot es una historia completamente distinta, ¿no? Localizaciones distintas, actores distintos, planes de rodaje distintos. Es una aventura y cada cliente es una locura. Y la verdad es que no nos aburrimos. Y a veces hacemos cosas de animación, de 3D. En tu caso, por ejemplo, que a lo mejor es un poco más repetitivo, por decirlo de alguna manera. No de forma negativa. ¿Has perdido la pasión por esto? ¿Te sigue motivando? La motivación no es la misma que al principio. ¿Y se ha convertido en disciplina? Se ha convertido en disciplina y en compromiso. Es decir, me he comprometido con personas. No quiero decir que no esté motivado con mi trabajo, pero gran parte de mi motivación la conformaba crecer en el sector. Ok. ¿Y al final has tocado techo? No, no he tocado techo. Porque se puede seguir subiendo el precio y puedes ir a bodas de fuera. Pero subir el precio al final es tocar techo. Es que para mí eso no lo es. No. Perdona, David. No, pero cuando subes el precio y te diriges a otro público que está dispuesto a pagarlo, estamos hablando de salir fuera de España, irte a Nueva York a un rooftop, hacer una boda. Hombre, ya. Eso puede estar guapo. Sí. Eso para mí puede ser un techo. Claro. De hecho, nunca mejor dicho. Es el techo de un edificio. Claro. Entonces, ahí puede estar el techo que aún no he tocado. De hecho, no estoy ni el entresuelo, creo yo. Ahora bien, sí que es verdad que a nivel local puedo haber conseguido algo más que digno y con su mérito, que es cerrar una agenda a un precio justo con parejas brutales, con proyectos de boda muy chulos. Entonces, lo que te decía, cuando consigues llegar a la meta en una maratón, a ver si me expreso bien, como me gustaría, pero cuando yo si consigues llegar a la meta en una maratón, pues digamos que seguir corriendo maratones es algo guay, pero hay mucha gente que corre una maratón, lo consigue y luego ya se lo deja. Claro. Entonces, creo que soy más del segundo grupo. No quiero decir que me lo deje, pero mi misión de querer dedicarme a esto plenamente, de hacer todos los fines de semana y demás, pues a lo mejor no es tanta. A lo mejor ahora lo que necesito no son treinta y pico bodas. Sino centrarte en quince, veinte, disfrutarlas, tener más descanso, porque es que ahora David voy a boda por fin de semana. Y eso me resulta agobiante. Y en tres semanas estás haciendo la pospero, o sea que… La pospero y otros trabajos para empresa. Entonces, es agobiante. Es agobiante y muchas veces no se disfruta, porque puede tocar también un fin de semana de boda de viernes y boda de sábado. Imagino que en casa pueden estar pensando, hostia, muy fácil, si tienes una boda de sábado no aceptes la del viernes. Pero es que cuando te dedicas a algo y tienes un negocio, lo que quieres es maximizar tus beneficios según tus posibilidades físicas, que las tengo, porque soy una persona joven y con energía. Pero luego, hostia, luego estás en el meollo y te das cuenta de que a lo mejor te has pasado. Y me pasa. Sí, que llega el sábado por la mañana y dices, estoy que me muero. Y me pasa, efectivamente. Entonces, cuando estás cansado, David, y estás en medio de la guerra de las bodas y estás ahí cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo y no parando de trabajar, pues quizás esa motivación por seguir creciendo o por hacer bodas se ve un poco borrosa. Me sigue haciendo ilusión ir a bodas porque me lo paso de puta madre. Me encantan las bodas. Me permite conocer gente nueva. La gente confía en mí. Y yo hago mi versión de lo que está pasando. Y en el 90 y pico porción de los casos la gente está muy agradecida. Es una profesión que me permite vivir feliz y satisfecho. Me gusta. Y probablemente en un futuro, no sé si de aquí a cinco años o a diez, me la acabe dejando porque es intenso. No me gustaría seguir muchísimo más tiempo dedicándome a esto. Pero probablemente los próximos tres o cuatro años sí lo sigo haciendo. Tres más que cuatro. ¿Y a qué te gustaría transicionar? Pues a lo que estás haciendo tú. Me gusta mucho el rollo. Bueno, ya lo estoy haciendo. A menor escala. Mucho menor escala. Sí, realmente ya te he visto y con tu productora de frame estás haciendo cosas. Sí, estoy haciendo cosas y estoy muy contento porque es como lo nuevo, lo diferente y es, aunque no lo parezca, un respiro. Porque son cosas que también me ponen a prueba. Hay muchos factores comunes. La iluminación. Estás andando con personas y tienes que cumplir con ciertos tiempos también. Sí, lo que te habla de que cada rodaje es distinto y no está repetitivo. Justo ayer hicimos un rodaje muy guay. Me lo pasé en grande y efectivamente creo que la posibilidad de vivir diferentes rodajes con diferentes personas, con diferentes retos, lo hace divertido. Lo hace divertido. En el caso de las bodas, lo que te decía, tienen una estructura muy parecida, todas ellas. Entonces, a lo mejor el día que estás más cansado, no lo disfrutas tanto. Hay que cumplir igual, pero no lo disfrutas tanto. Y encima, los rodajes muchos no son el fin de semana y eso también es un plus. Y también que al final tú también tendrás una vida personal y dedicar todos los fines de tu vida a esto, yo creo que al final te terminará quemando. Sobre todo cuando vives con una persona que trabaja entre semana. Porque si ya sé dedicar a las bodas conmigo, que esto pasa mucho, que los fotógrafos se juntan o yo qué sé, eres fotógrafo, te juntas con una persona a la que le gusta la fotografía, te la llevas para que te ayude. Eso pasa. Pero en mi caso, mi novia es enfermera y trabaja de lunes a viernes. Entonces, cuando ya descansa, yo trabajo. Porque es que encima el miércoles tengo que hacer también un adelanto, que me cuesta un par de horas. Tengo un partido de básquet. Digamos que pasamos poco tiempo juntos. Claro. Un poco. Bueno, ahí ya cada uno de cómo se organice la pareja. No igual que esté. Estamos bien, no es un problema. No es un problema. Entonces ya está. Mejor incluso. Y incluso hay gente que lo valora eso, tener esos espacios separados. Yo lo valoro mucho. Pues ya está. Sí, sí, sí. Y hay una cosa que quería comentar contigo, por ejemplo, es que yo creo que un poco dentro del sector es una visión así que yo tengo, no tengo yo personalmente, pero que se ha escuchado mucho, es que quizás como que las bodas no están bien vistas o no están valoradas porque al final no se considera como un arte dentro de lo que es el sector. Entonces, tú, por ejemplo, que vives de esto y que también un poco estás entre los dos mundos, ¿qué puedes decir de esta afirmación? ¿O tú realmente crees que es así? ¿O qué le dirías a esta gente? También hay gente que no la ha probado, ¿no? ¿Alguna vez he escuchado que la fotografía de bodas es como el último mono de la fotografía y todo eso? Sí que es verdad. Sí, o por ejemplo yo lo he escuchado de gente que dice mira, si has hecho fotos de bodas, pues no las metas en tu currículum tal porque es... Ya, sí, como que no es humano. Sí, no sé. Puede ser. Y lo entiendo. ¿Por qué lo entiendes? Lo entiendo porque las barreras de entrada... ¿A qué se refieren? Creo que se refieren a que las barreras de entrada son tan bajas, no las hay, que se puede meter cualquiera. Entonces, se acaba generalizando acerca de algo que realmente no es hacer una media y ya está. Hay grandes profesionales que hacen preproducción incluso, que se preparan esquemas de iluminación, que se preparan auténticas obras de arte. Hay fotógrafos de boda a artistas. Y fotógrafos de boda de guerrilla. Que no quiero decir que sean malos, pero es que directamente no hay preproducción. Sí, que le sueltan ahí y a lo que sea, ¿no? Claro, que tú tengas ojo y hagas una foto de algo que está aconteciendo que no has inventado tú. Hombre, pues hay premios, ¿no? Como la foto del año o tal. Porque un niño a lo mejor está cogiendo una pipa del suelo. No quiero frivolizar con esto, ¿vale? No quiero frivolizar con esto. Pero en internet hay premios que los hace Paquito el del bar. Y no digo que todos sean así porque me va a caer la de Dios. La que estás soltando, ¿eh? La que estoy soltando. Hay premios que sí, que vale, que premian fotos bonitas. Yo lo que estoy haciendo ahora es relacionar mucho la preproducción, prepararse una foto con el arte. Ahora bien, el arte es subjetivo también. A lo mejor no hace falta nada de preproducción para hacer una foto que sea una obra de arte. Yo he hecho fotos muy bonitas sin preparármelas. Ahora bien, yo no me considero artista. Yo, yo como Francesco, no me considero artista, me considero un fotógrafo con ojo, habilidoso y algunas cosas más. También al final es lo que cada uno considere como artista, ¿no? Claro, me he encontrado mucha gente diciéndome, tú eres un artista. Y digo, bueno, gracias. Yo no me considero como tal. Hombre, no, no, tú eres fotógrafo. Hombre, pues ser fotógrafo ya somos artistas. Yo creo que no. Creo que habrá algunos que se curren más el arte, ¿no? O que se curren más un poco su obra. ¿Por qué creo que en una boda es más complicado considerar a un fotógrafo artista? Porque tú estás yendo casi a mesa puesta. Estás yendo al bodegón que ha montado no sé quién. Estás yendo a una ceremonia con unos bancos, unas flores y demás que ha montado la florista, la wedding planner, la empresa de inmobiliario y todo esto. Y al final tú estás yendo a tolgarte la medalla cuando la medalla nos pertenece a todos, si acaso. Entonces, pueda ver arte en la producción integral como parte del equipo, pueda verla. Ahora bien, tú eres el fotógrafo. Y es posible que este comentario que estoy diciendo se critique. Pero la suerte que tengo es que es la opinión que tengo. Es mi opinión. Creo que, sobre todo en el extranjero, veo un montón de fotógrafos que hacen fotos, tío, con varios focos y con diferentes perspectivas que son una salvajada. Y yo lo puedo considerar una obra de arte. Pero es que no todo vale. La frase es, no todo vale. Entonces, en la fotografía de bodas puede haber artistas como puede no haberlos. Y creo que abunda más el segundo grupo. Y que por eso se critica. Y que por eso se critica. Ten en cuenta que yo entre en las bodas casi de rebote, sin yo buscarlo. Entonces, ¿cómo se va a respetar algo si entra cualquiera? O sea, quiero decir, como sector, está heterogéneo que no puedes respetarlo del todo. No creo que sea algo… También se dice mucho eso, yo creo, porque no es algo como que tú digas, mira, mi sueño es hacer fotos de bodas. Sino que a lo mejor quizás es algo, lo que dices, transicional o que te da un dinero con el que puedes vivir y luego a lo mejor quieres ir a otra cosa, ¿no? No, a mí me mola bastante. Sí, o sea, ahora lo has encontrado. Pero me refiero que tú a lo mejor cuando tenías lo que dices, 17 años, decías, tío, me quiero dedicar plenamente a hacer… No, no. Es algo que te va surgiendo y vas encontrando un trabajo y vas encontrándole la pasión ahí. Pero no es como quien dice, voy a hacer películas, voy a pintar cuadros, voy a… Entonces, por eso un poco se ve más así, yo creo. Sí, puede ser que no sea tan vocacional. Exacto. Yo me he dado cuenta, David, de que si me dedico a esto es más por un tema social que artístico o profesional. Me gusta mucho y lo disfruto. Y encima, pues lógicamente se me paga y puedo utilizarlo como un modo de vida. Y es que encima, tío, satisfecho a nivel personal porque la gente, tío, te escribe mensajazos diciéndote que te quiere. Y eso es satisfactorio. Es que realmente en la vida de esa persona, esas fotos que has hecho van a ser clave en 40, 50 años. Claro, y probablemente estén enmarcadas de aquí a 50 años. Exacto. Y luego a lo mejor se lo pasan a sus hijos. O sea, realmente tiene mucho valor lo que haces. No es una cosa simplemente de un día, un shooting de un producto que al año siguiente están en un pendrive olvidadas y ya está. Cuando has dicho tiene mucho valor lo que haces, tiene el valor que la gente considera que tiene. Claro. Sobre todo para esas personas. Pero tú lo ejecutas. Yo lo ejecuto. Entonces ya de primera, sin haber dado ni un solo clic, ya es muy importante para ellos. Por eso hay en las bodas como una especie de sobrecoste en todos los proveedores porque vamos en tensión. Es un día muy especial. Nos hemos entrenado para hacerlo muy bien y por eso estamos cobrando ir en tensión, hacer muchas fotos en muchas horas, correr, estar atentos, cumplir con los tiempos e intentar ser lo más profesional posible. Luego cada uno lógicamente sube el caché en función de lo bien que se le dé o de la demanda que tenga, que no siempre va de la mano. Respecto a esto, por ejemplo, ¿hay más como tú? ¿Hay muchos? Es decir, ¿crees que falta competencia? ¿Crees que hay mucho lo que dices que no es tan profesional y que no lo hace bien? Entonces, ¿por eso tú has tenido tanta demanda ahora? ¿O es simplemente porque tú lo haces muy bien? No, no, no. O sea, ¿hay muchos profesionales en este sector? Yo no me considero de los mejores de Valencia. Sí que es verdad que hago fotos muy bonitas y es posible que haya hecho mucho ruido. Ahí está el trabajo también de redes sociales y de saber compartir y hacer las cosas bien. Sí que es verdad que alguna vez he verbalizado decir, yo estoy en el top 10 entre los colegas. Pero al final son comentarios generados por la motivación de ese momento. Pero pensándolo en frío, hay gente con muchísima más trayectoria, no solo con fotos más bonitas, sino que tiene más renombre y no falta competencia. De hecho, creo que ha mercado para todos. Ten en cuenta que hace cuatro o cinco años no era competente. Ahora sí lo soy. Hay gente mejor que yo en Valencia. Eso es una parte de la respuesta. Y el secreto, bueno, el secreto o el motivo de que yo lo haya petado o haya sido la revelación en mi casa este año ha sido porque he utilizado bien los medios de comunicación. ¿Esa ha sido la diferencia? Creo que sí. He hecho fotos bonitas. Si haces fotos feas, por mucho que sois los vídeos y las fotos y estés activo en redes sociales, pues a lo mejor te va mejor. Pero es un catalizador. Pero al final, quien no comparte lo que hace es como si nunca hubiese pasado. Para mí eso son las redes. Sí. Ten en cuenta, David, que yo hago vídeos a cámara, hablando a cámara. También. Y eso te acaba acercando de una forma… Más personal al cliente o a quien lo vea. Entonces la gente cuando viene a verte a la reunión… Ya sabe quién eres. Ya sabe quién eres. Te ha visto antes y le caes simpático. Y eso es una ventaja para mí. De hecho, yo soy como soy en los vídeos. Soy un tío majo. ¿Sabes? Es un tío majo. Hombre, ¿tú qué dices? Yo creo que sí, ¿no? Soy bastante simpático. Sí, sí, sí. Entonces la gente espera encontrar eso, lo encuentras y luego encima hago buenas fotos, pues termina encantada. Pero no doy más que el resto. O sea, a lo mejor sí, me implico mucho. Me implico bastante. Yo creo que eres bastante humilde, ¿no? Realmente. Me lo estoy haciendo. Y también, por ejemplo, ¿tú cómo sabes cómo trabaja otro profesional si nunca has estado en la boda? Sí, 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 sí que he ido. Hay veces que al principio… Mira, esto es un buen consejo. A lo mejor ha sido como segundo fotógrafo. Claro, es un buen consejo. Si quieres empezar en las bodas, pues intenta acompañar a alguna persona como segundo o como soporte. O ir a aprender por el amor al arte con tal de no molestar. No cobrar, pero ver cómo trabajas. He trabajado con gente muy buena. De Valencia, mejores que yo. Mejores que yo. No voy a decir nombres, que luego los contratan a ellos. Pero he trabajado con tres o cuatro fotógrafos muy buenos, de los que he aprendido muchas técnicas, muchas formas de dirigirse a personas desconocidas. Hay que ser muy sensible y muy cuidadoso en las bodas. Pero creo que también la razón por la que he evolucionado tan rápido, David, no es por un talento intrínseco, sino porque he tenido la desfachatez de dirigirme a estas personas que eran mucho mejores que yo, sin tener nada en las manos, que ofrecer y conseguir que me dijeran que sí. Entonces, digamos que me han enseñado los mejores de la ciudad y he tenido la suerte de empaparme. Una vez te acompaño a un rodaje. ¿Tú me viste? Sí. Yo os dejé algo de material porque yo quería estar ahí. Os llevé cafés. Y me puse a apuntar todo lo que veía que me parecía interesante que podía aprender. Porque, tío, cuando veo a alguien que es mejor que yo en algo, si yo estoy interesado en aprender, lo mínimo que hay que adoptar es el modo esponja, tío. El modo esponja, ¿eh? El modo esponja te hace aprender muy rápido. Entonces, no es que haya aprendido yo muy rápido con el tema de los vídeos, pero sí que es verdad que ese día rompió un montón de esquemas. Pues sí que eso es clave al final. También yo creo que ahí depende realmente de lo que cada uno quiera ser en el futuro. Y hay mucha gente que lo dice, es que va a un rodaje o quizás ese fotógrafo de bodas acompaña a otro y sale ahí exactamente igual. Entonces, ahí también está la motivación de cada uno y cómo es cada uno personalmente para poder empaparse bien. Yo también yo creo que existe una parte que no mencionas que es el trato personal al final en el sector en el que estás es absolutamente clave. O sea, yo creo que como hayan tenido esa experiencia contigo es lo que va a hacer que luego recomienden a otros. Que tú siempre le has cogido el teléfono a las 8 de la noche, que tú le has mandado todo el tiempo, que hayas tenido esas reuniones y has sido majo, que has sido carismático, que se sientan a gusto. Para mí yo creo que eso es más importante incluso que la foto. Y que por eso a lo mejor te llaman a ti más que a lo mejor uno que es súper top pero que lleva 10 años más. Porque tú eres más joven, porque se sienten más a gusto contigo. Puede ser. Puede ser. O sea, yo para mí eso sería clave. Si yo tuviese una boda… Sí, el factor personal. Para mí sería algo más personal que por trabajo casi. Sí, estoy de acuerdo. Y parece un mínimo. De hecho, creo que debe ser un mínimo, tío. Que seas mínimamente humano, simpático, entregado y empático. Sí, pero va más allá, ¿sabes? Pero no está… O sea, hay muchos fotógrafos que son grandes fotógrafos que quizás en el factor más personal, pues cojean a lo mejor. Puede ser. Sí, puede ser. Puede ser. Yo creo que… Y también en nuestro sector es igual. Es una cosa que por lo menos estoy trabajando porque soy bastante introvertido. Y sí que es verdad que me doy cuenta que las personas que son más extrovertidas y que generan ese vínculo con quizás un cliente o una agencia son más propensos obviamente a… Es lógico. A incidir en un trabajo. Sí. Y yo siempre he sido muy de que hable de mi trabajo por mí, ¿sabes? Y yo creo que eso está guay también y es muy válido. Pero es más lento quizás. Pero es mucho más lento. Sí. Mucho más lento y quizás, aunque hagas muy buen trabajo, siempre van a preferir a alguien con el que se sientan muy a gusto. Sí. Pero has hecho grandes pasos, ¿eh? Yo no te considero ahora mismo muy introvertido. Bueno, todo depende un poco de la season, ¿sabes? De la temporada. Sí, sí, sí. Pero yo te veo bastante on point. Yo sí que he sido siempre extrovertido y eso me ha dado facilidades. Hay muchos factores que han explicado el éxito que he tenido este año y el anterior relacionados con las habilidades sociales, llamémoslas. Pues es que se puede aplicar cualquier cosa, ¿eh? O sea, yo por ejemplo, desde un peluquero al que vas, ¿sabes? De que tú vas a tu peluquero y es un tío extrovertido con el que estás hablando con él y es una risa y encima lo hace bien, pues, tío, tú vuelves ahí y te lo pasas de puta madre. A lo mejor vas a un peluquero que está todo callado. Bueno, hay clientes para todo, ¿eh? Hay gente que quiere ir a todo, pero también, por ejemplo, en nuestra industria, a lo mejor un gaffer, un director de foto, con el que te sientes muy a gusto, con el cual trabajas ahí en toda esa fase que es... Al final, todo esto es muy duro y son días largos y demás y si tú te sientes a gusto y al final no te sientes incómodo, vas a querer repetir. Y para mí eso es lo más importante en ese sector ahora mismo. O sea, yo casi estoy valorando más lo que hablamos al final de ser profesional y también ser muy majo antes que nuestro producto porque al final el producto yo ya sé que lo vamos a hacer bien. Tú ya sabes que vas a hacer bien las fotos, yo ya sé que vamos a hacer un buen vídeo, que va a funcionar, pues ahora me focalizo más en que el cliente esté contento, en el que luego, por ejemplo, al terminar un proyecto le mandemos, yo qué sé, un detalle, ¿no? Con, imagínate, un póster que hemos diseñado del proyecto, de una peli que hemos hecho o le enviamos una camiseta o... O sea, para mí eso es ahora mismo mucho más importante que el propio proyecto en sí. Y eso se va aprendiendo con el tiempo. Efectivamente. Y yo lo que digo, yo como siempre soy muy introvertido, lo estoy trabajando poco a poco, entonces yo si daría un consejo sería más tirando para allá, más que incluso... Porque el cómo sea tu producto y esas fotos que hagas yo creo que irán siendo mejores con el tiempo, ¿no? También hay que tener ojo y hay que tener esa visión porque hay gente que es verdad que aunque haga mil bodas va a ser una negada. O también hay gente que graba con la cámara que no le da para más. Sí, sí, sí. Pero quizás ese que haga mil bodas y haga las fotos reguleras, si es extrovertido, pues le llamarán igualmente. Aunque, David, hay gente... Estoy de acuerdo que casi siempre suma ser extrovertido y ser cercano y demás. Pero hay gente para todo. De hecho, ojalá conociera yo un gran peluquero que fuera tan bueno como mi peluquero, el que me pega la chapa. Ajá. Si lo ves, si ves esto, pues me sabe mal. Pero bueno, pegamos bastante la chapa, él y yo. Bueno, pero es que también pegar la chapa es pasarse extrovertido, ¿sabes? No, no, no. O sea, creo que hay que... Muy majo. Para mí ser extrovertido es saber encontrar y dónde está esa persona en ese momento y encontrar si quiere hablar o no. Claro. O sea, no es simplemente solto, vomito todo el rato. Claro, bueno, entonces no te puedo decir esto. Pero lo que te quería decir era que hay veces que incluso mejor coincidir con una persona más callada te da el toque. Depende del día. Depende del día. Depende de la season, como tú dices. Depende de la season, ¿no? Depende de la season. De si estás en mood un poco más deprimido y tal. Ojalá hubiese dos peluqueros en la misma peluquería, uno el callado y otro el pesado. Pues mira, hoy a lo mejor me apetece un poquito más de soporte emocional. Me voy con el pesado. Hoy no quiero que me den por el culo, me voy con el callado. Y esto que los dirías de foto imagino que puede pasar un poco algo así. Te puedes pasar de extrovertido. Y al final resultar ser un poco pesado. Y a lo mejor el introvertido, por su cualidad intrínseca de ser introvertido, pues a lo mejor no resulta tan molesto. Bueno, que también depende del equilibrio que tú tengas. Pero sí, casi siempre ser extrovertido es un malo. Podemos resumirlo en que al final el factor social es absolutamente claro para que alguien repita contigo y ya está. Más allá, o sea, para mí de verdad es más importante que tener un buen producto, pero va a ser todo así. Hay fotógrafos, yo sin ir más lejos, hace años no me considera tan bueno. Porque me considero un buen fotógrafo. Eso no lo he dicho, pero me considero un buen fotógrafo. Sí que lo he dicho, lo he dicho varias veces. Me considero un buen fotógrafo. Dilo más veces. La verdad es que David, yo me considero un buen fotógrafo. Vale. Pero hace cinco años no lo era. Al menos el yo de ahora no consideraba un buen fotógrafo el yo de hace cinco años. Pero a lo mejor hace cinco años sí que te lo sentías. Sí, en ese momento sentía que sí. Pero claro, viéndolo ahora, digo, ¿cómo es posible que fidelizara con este cliente y que me siguiese llamando y llamando y llamando y llamando? Pues hubo un feeling personal. Exacto. Entonces, sí, hay fotógrafos como yo en ese momento que viven de su forma de ser, no de sus habilidades técnicas y de su creatividad, sino de este es el fotógrafo del barrio, lo adoramos, hace sentir muy bien a mi hijo o a mi hija en la comunión. Cuando me casé, él fue el fotógrafo, no son las mejores fotos del mundo, pero nos quiere mucho y lo queremos. Pues mira, completamente comprensible y, hostia, lo entiendo perfectamente. O sea, yo creo que es un factor a trabajar. Por supuesto. Y cualquiera que me esté escuchando tiene que trabajar esos dos ámbitos, ¿no? Y saber escuchar al cliente, ponerse en su piel. Cien por cien. Eso es muy clave. La empatía es clave. En todo momento. Sí. ¿Tú, por ejemplo, motivarías a personas que estén empezando en este sector a seguir tu camino? ¿Crees que es una buena manera de empezar? Claro que sí. O sea, quizás… ¿De empezar en la fotografía? No. Bueno, de empezar en la fotografía o de empezar en el vídeo, imagínate. Tú, porque también, a lo mejor, no sé si haces vídeo realmente, ¿no? En las bodas. Ya no, ya no. Pero, por ejemplo, yo cuando empecé… Yo esto creo que no te lo he contado, pero bueno, cuando empecé con los drones, también me llamaron para muchas bodas. Y yo volaba drone en bodas. Toma ya. Fuiste videógrafo de boda, aunque aéreo, pero fuiste videógrafo de boda. Exacto, sí. No se cuenta mucho, pero que es una buena manera en la cual rompes mano, ganas algo de pasta porque está bien pagado. Al final yo iba un día ahí y con el drone estaba a media tarde. ¿Hace 30 pavos? Sí, 300 o 400 pavos, sí. Súper. O sea, trabajaba para otro fotógrafo-videógrafo, que ya no me acuerdo de los nombres, pero era como tú y tenía un equipito de a lo mejor dos fotógrafos más y el videógrafo y yo con el drone. Claro. O sea, eran bodas grandes. Sí, imagino. Y, bueno, para romper mano y para ganar algo de pasta y meterte en la industria, pues está bastante bien. ¿Tú lo recomendarías? Sí. Sí, o sea, cualquier sector de la fotografía. Pero el que yo conozco, que es el de las bodas, sí que es verdad que no aventuraría a nadie o a tomar tantos riesgos de primeras. Efectivamente. Es decir, no aceptes un trabajo si no estás preparado. Aunque estar preparado es algo muy subjetivo también. Entonces, tú cuando estás preparado, si la gente confía en ti y puedes demostrar a través de un portfolio o de un documento que eres válido para el caso, adelante. Pero no le jodas el día a nadie. ¿Cómo funciona el proceso cuando alguien te llama? Te dice, oye, quiero que… O sea, estoy tanteándote, quiero saber cuánto cuestas y quiero llamarte para mi boda. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo te sientas con ellos? Pues el… Creo que se llama embudo de ventas esto. Sí, supongo. Pues hay unos anuncios en Instagram que están circulando ahora mismo. ¿Me salen? Te salen. Te salen. Te salen bastantes veces. Te lo sabes de memoria ya. Sí. Pero lo que tú no sabes, David, es que hay anuncios para todas las marcas que yo llevo, que son pocas. Es una marca de alquiler, otra marca de producción de vídeos. Las de alquiler también me salen. Te salen. Otra de producción de vídeos y otra de las bodas. Están en los tres. Pues alguien ve un contenido que entretiene y unas fotos que le gustan, se mete la página web mía, me manda un formulario. Yo les digo que tengo la fecha disponible en caso de que así sea. Si quieren conocerme, nos vemos en la oficina. Hablamos un poco de lo que están buscando. Si nos entendemos, cerramos la boda y si hay feeling, sobre todo. Tiene que haber feeling, que esto es importante, ya lo hemos dicho. Y nada, proceden a hacer el pago de la reserva, que es un porcentaje. ¿Cuánto suele ser? ¿Un 30%? Un 30%. Y nada, luego seguimos hablando hasta el día de su boda. Haremos una reunión previa. ¿Con cuánta atelación, por ejemplo? Pues dos años, puede ser. ¿Dos años? Puede ser dos años, perfectamente. ¿Dos años de reserva? Yo a principios de 2023 cerré el 28 de diciembre de 2025. Vaya animalada, ¿no? Sí. Bueno, si no fue enero, fue a principios de... Pero hay cosas que pueden pasar por el camino. Tú incluso a tu presupuesto tienes que poner la inflación, ¿no? Directamente. Ya, tío. Lo que pasa es que no... Yo hace dos años lo presupuesté esto a tanto y ahora cobro tanto. Ya, bueno, es un poco el precio que yo pago. Hay gente que lo hace mucho mejor. Hay gente que hace contratos con ajuste de inflación. Porque yo lo metería ya. Hombre, lo metería. Nuestros presupuestos, por ejemplo, tienen una validez de 30 días. Ya. Y yo a veces veo presupuestos del año pasado de diciembre y digo, joder. Pero ahí ten en cuenta que tú presupuestas ya sabiendo que vas a cobrar el año que viene. Entonces ya lo estás inflando un poco. Ya. Hay gente que se anticipa. Yo lo anticipo. Entonces yo digo, mi caché ahora es este, pero... Pero dentro del año que viene quiero cobrar esto. Entonces acabas poniendo un poco eso. Pero hay gente que también te cierra la semana anterior. La semana anterior. A ver, hay gente más desastre y gente más organizada. Ya. Es que hay mucha diversidad en el ser humano. A mí cuando hacía lo de dron me llamaban la semana de antes, ¿eh? Es lo normal, ¿eh? Por lo más general, cuando llamas a un compi, no vas a condicionar a tu segundo o a tu piloto de dron un año antes si al final se acaba cayendo y no le vas a pagar una reserva. Ya. ¿Sabes? Entonces no es lo mismo, pero depende de la persona. Hay personas que con dos años te reservan. Ha habido casos de tres, no conmigo, pero de compañeros que han cerrado una boda con tres años de antelación porque no es la persona muy importante. Y personas que a lo mejor un miércoles te dicen, oye, que me he quedado sin fotógrafo para este sábado. Mentira. 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 El fotógrafo no te acordabas del fotógrafo, ¿sabes? Lo que pasa es que yo imagino que les da vergüenza decir que no contaban con uno. ¿Y tú ahí le metes atacado o qué? No, que va. ¿Te comportas? Les paso el precio de siempre, David, tío. Ahora bien, puede ser un disgusto para ti pagar a cuatro días de tu boda todo, el 100%. ¿A cuatro días de tu boda pagarlo todo? Claro, claro. O sea, es que hay reserva, hay segundo pago y ya se pago casi. El segundo pago supongo que será a lo mejor el 50. Y el 20 la entrega. El 20 la entrega. ¿Cuánto, por ejemplo, tardas en hacer la postproducción? Lo que hay en mi contrato, 30 días laborables. Bueno, está bastante bien, ¿no? Se puede hacer. Una boda se puede editar en tres días laborables. Pero tengo más cosas. Además, si tienes, por ejemplo, 40 bodas este año, toda esa gestión a nivel de hablar con esas personas, te estarán taladrando el móvil, ¿no? ¿O no es tanto? No se preocupan tanto. A ver, es que es su boda, tío. Claro, por eso digo que es su boda. Van a estar súper encima de... Oye, incluso te hablarán simplemente por saber que estás ahí, ¿sabes? Sí. Sí, hay veces que me dan por tranquilidad. Y por saber que sigo en el mapa. Pero porque ha habido fantasmadas en el sector. Sí, de repente un día aparece alguien. Sí, sí. Es muy heavy, ¿no? Es muy heavy, ¿no? Es denunciable, ¿no? Voy a contarte un caso. Vale. Te va a gustar, creo. Primero te cuento que sí, efectivamente, recibo muchos mensajes. También los envío yo. O sea, nos pegamos la chapa todos. Claro, claro. O sea, ellos tienen que sentir a gusto contigo. Efectivamente. Entonces, se hace lo posible para que se sientan tranquilos. Ojo. Y para sentirme yo también tranquilo, que ya te digo, cuanto más pasa el tiempo, más fobias genero en torno a algo que pueda salir mal. En una boda pueden salir muchas cosas mal. Ten en cuenta que hay gente que se dedica a ir a fincas a robar mochilas. El día de boda. Sí, sí, claro. O sea, tú haces el botín ese día. Ya, ya. Te llevas una mochila. A lo mejor el fotógrafo lleva su primer rig, que es un objetivo, y su mejor cámara. Pero su segunda cámara, los flashes, otros objetivos y tal, están en la mochila. No quiero hacer un llamamiento ni un efecto de llamada. Porque yo aseguro muy bien mi cámara en las fincas. Pero, vamos, si eres un profesional, te puedes llevar una pasta. No quiero hacer un llamamiento. O sea, que no sea culpa mía los robos. Pero hay gente que se ha llevado 12.000 euros de una. Luego, fotógrafos que deciden dejar su mochila en el maletero de su coche e irse a hacer la boda a la iglesia. Pero, cabrón, si vas a hacerlo, aunque sea, aparquen el parking, ¿sabes? Pues robos de decenas de miles de euros, tío. Una salvajada. La historia que te iba a contar de la fantasmada es... No te diré nombres, no te diré lugares. Solo te diré que hay un fotógrafo que, por X o por Y, lo he tenido cerca, que un día, bueno, tenía todos sus trabajos en un disco duro. Hubo una sobrecarga de tensión de estas que te pasan por el enchufe y te queman todo lo que encuentran. Y, bueno, pues el disco se fue a la verga. ¿Vale? ¿Qué pasa? No me acopio de seguridad. Claro que uno dice, hostia, bueno, se te ha roto el SSD o el HDD. Encima era un disco duro de estos que iba a pedales. O sea, tenías que darle así un poquito para que arrancara. Estaba el ratón dentro, frito. Hostia, no, eso oliábamos. Bueno, pues tío, se le partió en dos. ¿Vale? Prácticamente. Bueno, y el tío se alarmó un montón. En plan de, hostia, las bodas, tal. Y le decíamos, ye, pero... ¿Y la copia? No había copia. Hostia. ¿Qué cojones? Bueno, pues perdió más de diez bodas, tío. Más de diez bodas. ¿Qué pasa? Se fue, claro, en cuanto le pasó... Desapareció del mapa. Desapareció del mapa. Es normal. Y cuando le iban a buscar, le iban a buscar algunos novios y algunos matones. Algunos matones también, en plan, ¿de dónde está este tío? ¿Sabes? Es que no tienes foto de bodas... Es muy heavy, ¿no? Por eso, aquí va un consejo personal. Cuando me preguntan las parejas, oye, cogemos vídeo... Hostia, compra diversificación de riesgo. Cómprate un vídeo. Exacto. Porque no vaya a ser que tu fotógrafo la lie. Ojo, somos humanos, tío. Somos humanos. Nos puede pasar a todos. Vale, es posible que no hayas hecho la copia de seguridad, tal. Vale, pero imagínate que estás en una boda, en un sitio de personas conflictivas. Y estás haciendo las fotos y demás. Personas conflictivas. Es que estoy siendo muy políticamente correcto. Pues de repente, va alguien, tío, y te roba la mochila. Y tú dices, hostia, me cago en la puta, tal. Bueno, al menos tengo las fotos en la tarjeta. No, no. Es que a lo mejor viene el ladrón, te apunta con una pistola, o te saca una navaja, y te dice, no, no, dame también la cámara, chaval. Y le das la cámara con las tarjetas. ¿Cuál le vas a decir, no, puedo sacar una y me quedo yo una copia? Te va a decir, chaval, a tomar por el culo, dame todo. ¿Sabes? Pues lo puedes palmar. O que se te corrompa, ya está, hay más. O que se te corrompa, que eso puede pasar. Pese a que grabas los archivos en dos tarjetas, se puede corromper. Estamos manejando informática, nanotecnología, cosas que salen de nuestro alcance. Yo no entiendo un carajo. Yo solo sé que una tarjeta en la que pone Sandisk 128, le puedo meter 4.500 fotos mías. Solo sé eso. Y que las puedo volcar, y si algo va mal, accedo a un colega, a Gonzalo, que me resuelva la movida porque es informático. Pero Gonzalo no hace milagros, tío. Pueden salir muchas cosas mal. Entonces yo vivo con esa fobia. ¿Qué pasa? Que este tío lo hizo mal y, si te digo la verdad, siento bastante empatía hacia él porque se le ha hundido el negocio, ¿vale? Por un error garrafal. ¿Pero sigue vivo? Sí, sí, creo que sigue vivo. Por un error garrafal, tío, sí que es verdad. Hostia, cómo tienes las bodas, todas esas bodas sin entregar en un disco duro, tío, que tendrá 150 años, ¿no? Que será el primer disco duro que saldría del ejército, ¿no? En MP3. En MP3. Y no haces copias, cabrón. Claro, pues me parece una falta de responsabilidad. Y todos la hemos tenido. No digo un error parecido. Hasta que te pasa una de esas… Espabila, te haces espabilar. Ahora bien, hay veces… Claro, pero hay veces que la hostia… Hay veces que te barre. A nosotros nos ha pasado de una tarjeta, a lo mejor de ocho, de un día de rodaje, pues se corrompe. Entonces tú, a partir de ahí… Pero imagínate que es todo un rodaje entero. Eso es más difícil que pase. Es una putada, David, que a todos nos puede pasar. Mira, por ejemplo, hay un corto que financiamos nosotros aquí de Valencia. Bueno, pues que les conocía. Además, tenían muchos amigos que estaban trabajando allí. Estuvieron dos días rodando en la montaña. Iban con todo, con Alexa Mini LF. O sea, Kit Tocho. Y entonces era un corto de un chico. Y el chico llevaba las copias en su mochila. Entonces cuando terminó el rodaje se volvió en moto. Cuando estaba volviendo en moto a Valencia, un tío le empujó de la moto y le robaron la moto y la mochila. Ah, ¿sabían lo que llevaba? Hombre, David. Tú cuando tienes un accidente, no vas a quedarte, no vas a atracar. No, no, que le atracaron a drede. No es que le tiraron de la moto por un accidente, sino que estaba lo típico, te paras en un semáforo… Ah, o sea, que le estaban siguiendo, tío. Algo así. Le verían. Qué lástima, tío. Y le robaron, pues, todo. Más de 100.000 pavos, seguramente, ¿no? No, tampoco tanto, pero… O sea, solo llevaba los discos, no llevaba la cámara. Ah, no llevaba sin cámara. Claro, el examini estaba en… O sea, él llevaba las copias para llevárselas a su casa a editar. Y todo el proyecto lo tuvieron que reclabar. Pero bueno, es que eso es reclabable aún. Pero una boda no es reclabable. Efectivamente. Es que esa es la historia. Ten en cuenta, David, que hay problemas menores que van un poco relacionados con una pregunta que me has lanzado antes. Entonces, a lo mejor una boda, claro, la borras y es irrepetible, ¿no? Pero hay pequeñas acciones, como perderte un momento importante. Que nos han pasado a todos, tío. Ten en cuenta que perderte el momento anillos… Hombre, es muy importante para las… Un momento beso final, ¿no? Bueno, el momento beso no está tan extendido. Ten en cuenta que las ceremonias religiosas en las iglesias se dan muy pocos besos en la boca. ¿Sabes? Entonces, es más el momento anillo, que es muy importante para la gente. La entrada de la novia. Ese tipo de cosas. Tío, se te puede liar. Pero no porque no sepas qué va a pasar. Se te puede liar porque a lo mejor quieres acceder al pasillo. Hay tanta gente amontonada con los móviles que no te dejan pasar. A lo mejor es raro, ¿vale? Estoy poniendo ejemplos un poco irreales. Pero, por ejemplo, a lo mejor una salida de la iglesia, que es una foto mítica. Hostia, si no te hacen hueco y los novios no te esperan antes de salir. Si no te hacen hueco y no te dejan meterte y tal. Claro. Es posible que te pierdas la foto. Mira, a mí no me ha pasado aún. Pero me va a pasar. 100% algún día pasará. David, me va a pasar. Me va a pasar. Ten en cuenta que ahora mismo yo soy el fotógrafo oficial. Pero hay otros unoficial también por ahí. ¿Sabes? Hay muchísima peña con los móviles en las manos. Entonces, en una de las últimas bodas a las que fui, en el centro de Valencia, tío, una iglesia muy famosa, San Juan del Hospital. Es de las más conocidas de Valencia. Sí. Pues, tío, es muy estrecho el espacio. Ahí se casaron mis padres. Muy bonita. Es preciosa. Pues, tío, en la salida, que es muy estrecha, es una callecita. Hostia, pues, claro, me encuentro con... Eso parece una plaza de toros. O sea, estaba petado. Entonces, salgo y yo, pues, tengo la cara, porque me corresponde, porque soy el fotógrafo de la boda, de ponerme en el sitio simétrico, que es desde donde hago la foto. Y digo, chicas, necesito que me dejéis ese sitio. Y hacen, sí, hombre. Digo, es coña, ¿no? Y dicen, no, 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 búscate otro, que yo llevo aquí desde el principio. Digo, ah, que ahora todos tenemos el derecho de hacer la foto que nos dé la gana. Digo, no, no, respétame un poco, que me han pagado para esto, ¿sabes? Y al final, pues, una persona con dos dedos de frente le dijo, hija mía, quítate. Ya, ya, ya. Aquí está el fotógrafo. Váyatela, váyatela, no, no. No, no, tuve casi que pelear y decirle, tía, que me corresponde a mí ese sitio, ¿sabes? Que yo estaba preparando a los novios y les estaba diciendo que no se tapase, les estaba diciendo que no sé qué, no sé cuántos, y tú aquí esperando al momento para subir un story, ¿sabes? Luego sube mi foto, si quieres, y ya está, ¿sabes? Claro, no, no. Entonces, pues nada, tío, me encuentro con gente así, ¿eh? O estoy diciendo, a lo mejor, la entrada de la novia, o la entrada de los novios y tal, y de repente me veo un brazo, ¿no? El típico brazo mecanizado de estos para hacer vídeos. Me veo un brazo con un móvil y yo, ¿pero qué cojones? Menos mal que está el relleno generativo, tío, de Photoshop. Pero para el vídeo, tío, está jodidísimo, ¿eh? Ya, hombre, para vídeo imposible. Para vídeo imposible. Y ten en cuenta que hay gente con talento entre los invitados. El tío que te decía, el tío con la cámara, muchas veces piensa en un fotón, lo que pasa es que no piensa que yo estoy al otro lado, que estoy a 180 grados, entonces le estoy viendo. Hostia, si yo estoy haciendo la foto de la novia con su padre entrando a la iglesia y todo el mundo mirando, y tú te pones justo detrás de ellos, me sales así. Lo sabes en el vídeo, claro. Él no se da cuenta, pero me la acaba liando. Ahora bien, fotón. Fotón. El fotón tiene que estar. ¿Qué es más importante, la foto o el vídeo? Yo creo que las fotos, ¿no? Hostia, tío, pues depende. Hay parejas que consideran que es el vídeo. Ahora bien, para mí, creo que sería más importante el vídeo de la boda, pero porque los vídeos de boda de antes, tío, estaban más guapos, eran más rollo documental. ¿Tú has visto alguno de los papás o de los abuelos o lo que fuera? Bueno, los abuelos no sé si hay, pero de los papás. Tío, hay veces que no había ni videógrafo, que había una persona que iba con las típicas Handicams en la mano y grababa todo, ¿no? Había, a lo mejor, tres horas o cuatro de metraje total. Ah, eso está guapo. Eso está guapísimo, tío. Tenía el rollo ahí. Yo si pudiera pedir a un videógrafo que viniese, rollo documental, que repartiese tres o cuatro videógrafos y que fuesen grabando sin necesidad de poner música… O desde el punto de vista de los propios invitados, ¿sabes? También. Eso está guay. También. Sí que es verdad que el rollo música mola. Lo que pasa es que ya lo encuentro un poco repetitivo. Es una opinión personal, ¿eh? O sea, la gente está encantada con ese formato. Pero a mí me mola mucho el formato documental, el formato de poder escuchar los brutos, tío. Y de ver cómo se porta la gente y de si mi abuela ha pegado un grito y se ha empezado a descojonar, escucharlo. Yo sé que eso es algo que en postproducción acabarían fumándose. ¿Qué cojones? Está riendo como una loca. Pues a mí me molaría escuchar a mi abuela descojonar. Más realista. Claro que sí, tío. Entonces, creo que si los vídeos fuesen así, si el estándar del vídeo fuese así, para mí sería más importante el vídeo porque me contaría mucho más que unas fotos. No dejan de ser importantes las fotos. Ahora bien, cada uno le da importancia que considera. Ya, bueno, a ver. Para mí, lógicamente, es primordial. Yo para mí sí que sería las fotos, pero bueno. Porque al final un vídeo es como que veo que lo ves un par de veces y ya, pero a lo mejor la foto la tienes en tu mesita de noche el resto de tu vida. Ya, pero es que el vídeo tiene dos formatos, tío. Tiene el visual y el auditivo. Claro. Entonces, yo puedo ver una foto. Imagínate que alguien se ha ido, ¿vale? Alguien ha fallecido y, no sé, en ese momento, pues sientes la necesidad y tal, hostia. Solo de escuchar su voz y verla, tío. Típico de peli, ¿eh? De me pongo el vídeo en nuestra voz. Eso es real, ¿eh, David? Sí. Eso es real, ¿no? A mí me pasa... Bueno, hace poco se fue una persona muy querida. Te lo comenté. Sí. La semana pasada, tío. Y... Sí que es verdad que cuando en la despedida pusieron una foto suya, encima de ataúd, hostia, tío, me vine abajo, nano. Claro. Ya el hecho de ver... Tú puedes imaginar, ¿no? Pero el hecho de verla, sonreír, tío, hostia, me puso horriblemente mal. Ya. Imagínate si llega a ser un vídeo, David. Yo estoy en el suelo, nano. Ya, si es un vídeo, pero... ¿Sabes? Entonces, creo que puede tocar más la fibra un vídeo. Sí, por el sonido, la música, todo, sí. 100%. Si eres un buen filmmaker, un wedding filmmaker, eres... O sea, eres dios, ¿eh? Eres dios, claro. Puedes ser brutal. Entonces, por ejemplo, ¿has tenido algún tema de impagos, historietas, problemas? Sí. Sí, pero siempre culpa mía, tío. Siempre culpa tuya, ¿por qué? Siempre culpa mía. Cuando he visto un impago es que he hecho algo mal. En el sentido de que puedo llegar a entender el impago. Ahora bien, siempre particulares. Los profesionales, cuando el resultado no les gusta, pues dicen, hostia, el chaval ha trabajado. A ti te puede gustar... Bueno, cuando somos particulares y nos pinta el pintor más la casa, a lo mejor decimos, qué cojones, no te pago esto, ¿sabes? Pero, hostia, ha trabajado. Entonces, cuando lo ves desde un punto de vista más profesional, estás dado de alta y ya comprendes lo que es facturar, respetas el tiempo de la gente. Lo que dices, al final, si ellos se lo toman muy a lo personal, pues dirán, tío, ¿qué coño lo voy a pagar? Claro. Entonces, sí, me ha pasado. Me ha pasado que a lo mejor... A lo mejor no. Ha habido dos parejas. Y me sale mal, porque eran maravillosas. Ha habido dos parejas, tío, que al finalizar lo que era el proceso de entrega de fotos, les entregué las fotos y ellos no se veían bien. Sí, lo que me has contado antes. No se veían bien. Entonces, ya muy de malas formas, lo pagaron conmigo. Pero, hostia, ¿cómo es posible que de mil fotos que te mando no te veas bien en ninguna? No, no nos vemos bien en ninguna. Al final, es un juicio de valor. Sí. Quiero decir, tú puedes considerar que no te veas bien en ninguna. Tú les veías bien. Yo les veía como son. Pues ya está. Otra cosa es que no te guste como eres. Que eso lo entiendo. Porque yo también tengo mis defectos. ¿Sabes? De hecho, me jodí un poco que haya espiado a este lado de la cámara, pero es el que hay, ¿sabes? Pero yo entiendo los defectos de la gente. La autoestima de cada uno es muy diversa. Ahora bien, que lo pagues a lo personal y que se reduzca, no te voy a pagar nada más. Hombre, pues no me parece justo, la verdad, porque yo he hecho mi trabajo. Otra cosa es que tú no te veas bien porque no te sueles ver bien. Por lo más general, quien se hace 20 fotos al espejo es más propenso a decirme que no se ve bien que el que se hace una. Y la sube sin demasiadas contemplaciones. Totalmente. ¿Vale? Totalmente. Como yo me hago 10, lo puedo llegar a entender. Lo que no entiendo es las formas. Pero he tenido problemas de impago, sí. Sí, no han sido… Ten en cuenta que siempre se reduce al 20%. Al menos ahí reduces el riesgo, ¿no? Sí, tío. Es una putada porque lo más jodido, David… Bueno, ¿se puede decir putada? Sí, sí, sí. Vale, es una putada porque lo más jodido es el bajón de feeling que hay de golpe, tío. Ya, es decir, llegas hasta el final y… Claro, tú con las parejas creas una relación personal, transitoria. Así que es verdad que es muy rara la ocasión en la que tú acabas llevándote. En mi caso, ¿eh? Otros serán los putos amos y eran amigos todas las semanas. Pero es muy raro que te acabes haciendo un amigo, ¿no? Después de un evento en el que tampoco vas a ser protagonista. Eres el fotógrafo. Pues, no sé, me gusta dejar buen sabor de boca, tío. Y si no se consigue, pues me rayo. Sí, lo tenías pasando mal tú. Sí, y encima te intentas justificar de, hostia, que he hecho mal. ¿Y es posible que el trabajo no fuera el mejor? Es que es posible, porque yo tampoco hago las cosas perfectas. Ahora bien, decir que las fotos no son bonitas porque tú no te ves bien… Hombre, las fotos para mí son bonitas. No todas, a lo mejor. ¿Sabes? No soy perfecto. Pero, coño, se puede ser extremista. Y en estos casos del impago, pues creo que se llegó al extremo. ¿Sabes? No quiero decir que yo lo hiciera perfecto. ¿Sabes? Creo que mi forma de responderles sí que fue la idónea. Que es decir, chicos… Entonces te comportaste, ¿no? Sí, chicos, me sabe mal. Lo entiendo. Sí que es verdad que lo de no pagar no lo veo correcto. Pero bueno, si os vais a quedar más tranquilos, paso página y punto. Prefiero olvidarme. Si te digo la verdad, cuando hay un cliente descontento… Esto es algo que a lo mejor hago mal. Pero cuando hay un cliente descontento… No, pero es que no ganas nada. A corto plazo intento pasar página. Luego a lo mejor con el tiempo sí que les digo, oye, chicos, que lo estoy pensando aquí en frío y tal, y me dio mucha pena como acabamos. Y lo he hecho alguna vez. Sobre todo con clientes de empresa. Que he tenido problemas a lo mejor a la hora de entregar algo. Ten en cuenta que me cargo con tantas cosas. Ahora, por ejemplo, tengo a una chica que está conmigo a fuego. Y entonces estamos trabajando y puedo ir más relajado y puedo llegar. Pero ha habido una época de mi vida en la que estaba tan cargado con tantas responsabilidades que no he cumplido, tío. He fallado. Sobre todo en tiempos. Y en mucho abarca, poco abrieta. Es lo clásico, ¿no? Totalmente. Estás en tantos proyectos que al final no puedes ni dedicar tiempo, ni dedicar la creatividad que merece, ni dedicar el mismo que el cliente espera que le dediques, tío. Entonces, pues cuanto más te cargas, si eres un hombre de orquesta, un director de orquesta que no busca ni un violinista, ni un pianista, ni nada de eso, porque el presupuesto no te lo permite, porque no te lo estás organizando bien, pues al final acabas palmando tiempos y al final reputación. Y mentalmente también terminas reventándome. Por supuesto. Por supuesto. Y el síndrome del impostor este aparece cada dos por tres, tío. Todos los días. Y aún a día de hoy ya sigue apareciendo. Por ejemplo, yo también lo he dicho en el podcast anterior. Por ejemplo, ¿en qué rangos te podrías mover para llamar una boda? ¿Cuánto sería el rango de presupuesto con el que tú te puedes manejar? Mi rango de presupuesto es desde los 2.350 euros masiva, que es mi servicio de fotografía. Bueno, esto lo estoy diciendo el 11 de abril de 2024. En 2025 seré probablemente más caro, ¿vale? Siempre para arriba, ¿no? Exacto. Bueno, si tienes todos los finders cerrados, pues significa que hay demanda, por lo tanto tiene que subir el precio. Sí, no son todos el mismo presupuesto, pero algo más de la mitad tienen ese precio. Entonces, son desde los 2.350 hasta los 3.400, pues que llevan algunos extras, tipo álbum, un segundo, una preboda a lo mejor. Esos son los presos, eso masiva. Sí, entonces, ya te digo, es un precio que mucha gente, a lo mejor en Latinoamérica también, pueden alarmarse en plan, hostia, ¿cómo estás cobrando semejante pastizal? Aquí cada uno tiene su divisa, cada uno tiene sus costes. A mí no me parece mucho. No, claro que no lo es. Claro que no lo es. También es que tienes que estar metido en la industria para entenderlo, ¿sabes? Aquí cobra cada uno lo que considera. Y en base al mercado ya está. En base al mercado, bueno, yo estoy un poquito más… Y también lo que cuestan las bodas. O sea, dentro tú de la boda eres un 5% como mucho. ¿De coste? Sí. Menos. Menos, no. Ten en cuenta que el 80% se lo llevan los cubiertos. Ya. ¿Qué cuesta una boda? ¿50.000 euros o 60.000? Hay bodas de 15.000 y bodas de 150.000. Y bodas de un millón. ¿Bodas de un millón? ¿Están alguna de un millón? No. ¿Pero una de 150 sí? Sí. Y cambia… Claro, es que hay… No cambian muchísimo, ¿eh? Sí que es verdad que cambian los invitados… Es que es el número de invitados, ¿no? Realmente. Los invitados visten de otras marcas. La comida viene de sus países de origen. Todo tiene una necesidad de origen. En esas bodas, el servicio es excelente, los camareros son muy atentos… Digamos que acabas gastando más por que te traten como un señor o una señora que por comer, por llenarte más, ¿sabes? Estuve en una boda, tío, en la que… Una boda muy bonita, la verdad. En la que éramos creo que ciento y pico y el cóctel estaba pensado para 150. Hostia, y sobró comida por todos lados, tío. Y se gastó mucho dinero en esa boda. Ahora bien, sí que es verdad que no siempre, pero hay una relación directa entre gastarte más y que la boda sea más espectacular. Hombre, obviamente, supongo. Entonces… Luego la fiesta o a lo mejor quieren meter cosas potenciales… La fiesta ahora mismo, al menos en Valencia… Es lo más importante, casi. Es súper importante en Valencia. Hay veces que hablo con gente de Madrid, con gente del norte de España, y me dicen, hostia, pues aquí la fiesta no… No es para tanto, ¿no? No, hay gente, incluso, he hecho alguna boda fuera y, tío, la fiesta es como poner al DJ Paco de la casa y se acaban un poquillo. Y Paco, encantado, ¿eh? Pero aquí en Valencia, hostia, hay que buscar al DJ y ahí tiene que tener un renombre. Claro. Muchas veces. Hostia, la empresa de iluminación nos dice que si seis o doce cabezas móviles… Si los láseres… Fuego frío, los láseres, no sé qué, no sé cuántos… El humo, tal. Se acaba montando un mini festival. Bestial. Y yo encantado. Lógicamente. Pero sí, con esta forma de haber subido un poquito más el precio con respecto a la media, lo que estoy haciendo es cerciorarme de que las parejas le den mucha importancia a su proveedor, pagando un poquito más, pero harán lo mismo con las flores, con el catering, y todo saldrá mejor, probablemente. Y tus fotos saldrán mejor, claro. Por supuesto. Como que te pones en el rango de bodas ya más altas, por lo tanto, la imagen saldrá mejor. Efectivamente. Mis bodas son muy bonitas, por norma general, y tengo la gran ventaja de que mis compañeros proveedores, florista, videógrafo, catering… Toda la gente que participa lo hace bestial y se implica como yo. Sí, eso es clave al final. También en nuestra industria es lo mismo. O sea, obviamente, un spot de 60.000, 80.000 euros va a salir mejor que uno de 10.000. Y a lo mejor tu cuota es la misma, pero como hay tanta gente involucrada y todos los procesos son tan buenos, obviamente, tú a lo mejor, como diré de foto, vas a tener más herramientas para que el proyecto se vea mucho más bonito. Entonces, lo difícil es hacer esa transición de decir, hostia, es que me toca ahora con 1.000 euros que me dan por este spot, intentar acercarme a 40.000 y luego hacer esa transición. El día que llegues a 40.000, eso hay que decirlo, que llegas a mesa puesta. O sea, como diré de foto como realizador. Si tú eres realizador y tienes presupuesto ilimitado para hacer lo que te ha sacado los huevos, pues ahí es que se va a ver bien porque tienes la mejor cámara del mundo, el mejor diré de foto del mundo, tienes a un equipo de la hostia, entonces lo difícil es llegar hasta allá. Entonces, está bien posicionarte luego ya en ese punto para no tener cagadas. Y luego por eso mismo, igual que esos artistas, hay artistas que dicen, mira, yo solo veo un festival que me paguen 150.000 euros por el show. A lo mejor no es tanto porque quiera 150.000, sino porque al pagar 150.000, se le incluye las luces, se le incluye un espectáculo y claro, ahí él se asegura que su imagen siga siendo buena y que ya todo salga bien. Pero claro, lo difícil es ser esa artista y que te manden a un bar de mala muerte y hacerlo bien ahí. Completamente comprensible. Aparte, el costo de oportunidad de esos artistas, bueno, artistas, tanto en el caso de los cantantes como en el caso de los directores de fotografía. No, pero yo me refería más al final de que lo difícil es pegar ese salto de etapas, de fases. Sí. Que joder, es que hay un punto en el que dices, hostia, ¿cómo coño salgo de aquí? De que siempre estoy con curros de 1.000, 2.000 euros. ¿Cómo paso el de 40.000? Porque el de 40.000, claro, voy a tener todos los recursos del mundo y obviamente van a salir mejor. Nadie nace en esa situación. Hay que conseguirla, entonces... Hay que ganársela. Claro. Yo no te puedo decir que ya he estado, no estoy aún, pero... Bueno, pero en tu ámbito lo has estado. Ya has ayudado a insicionar. Es que sigo trabajando como un cabrón y la mesa la pongo yo, ¿sabes? Ya. Entonces sí que es verdad que estoy mejor correspondido en cuanto al económico, estoy más respetado y, bueno, se me considera más. Pero el momento en el que llegame esa apuesta, sé a lo que te refieres, ¿eh? No es que no ejerzas un esfuerzo, es que directamente cada uno hace su trabajo porque hay presupuesto para ello. Aún no he llegado, pero me parece idílico. Ahora bien, casi siempre, estoy seguro en la mayoría de ocasiones, debe haber un esfuerzo, un sacrificio. En los tiempos anteriores, tío, anteriormente, que es que... Que justifica lo que hay ahora. Hostia, a lo mejor ese pavo, tío, se estaba construyendo sus luces, viendo un tutorial de YouTube porque no tenía pasta para construir luces, que cogió papel de aluminio, le metió movidas y una vez pensé en hacerlo cuando no tenía pasta, pero al final las compré. Pero vamos, que, tío, en el momento en que te pones ahí a fuego a intentar aprender a producir, 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 llega un momento en que te das cuenta y echas la vista atrás y dices, hostia, ¿me está quedando mullado esto o...? No, no, es absolutamente cierto, ¿eh? Pero es que es así. Yo creo que es el proceso de cada uno, de cada profesional que termina consiguiéndolo en su sector. Esa fase inicial, además, esa fase inicial es la que te valida y sirve de barrera de entrada para todos los demás. Efectivamente. Yo, obviamente, imagínate, yo si... Yo, por ejemplo, para la interpretación soy malísimo, ¿no? A lo mejor para actuar. Pero a lo mejor, si a mí me soltasen a ti, te soltasen en una peli de Netflix con todos los recursos del mundo donde te meten en un actor o un director de interpretación o lo que sea, pues a lo mejor lo terminarías haciendo bien y terminarías petándolo. Pero es que eso no es el punto. El punto es que tú sin recursos tienes que hacer toda esa matada, llegar hasta allá... Es como la lotería, tío. Es un pelotazo eso. Y cuando tú llegas ahí a ese top, ya te has validado y sabes que te mereces eso. Claro. Ahí puedes llegar a la cima haciendo escalada o en helicóptero. Ya, hombre, pero ahí dependen los contactos, más cosas. Sí, que a lo mejor también hay un esfuerzo en hacer contactos, ¿sabes? Pero, vamos, o por ejemplo, un ejemplo más claro. Si tienes la suerte de acabar en un rodaje de Netflix sin ser actor, hacerlo bien y tener más oportunidades, que esto es algo que le pasa a los influencers que están siendo criticados, ¿no? Sí. El influencer no ha hecho una carrera para ser actor, pero ha hecho una carrera para ser influencer. Yo no voy a meter en esa movida. Un marrón importante. Es un marrón importante, lógicamente, pero, hostia, no son gente que no haga nada. Otra cosa es que no le des valor a lo que hacen. Pero sí que trabajan en sus vídeos y si son constantes y si están ahí siempre haciendo contenido y entreteniendo. Si han tenido la oportunidad de estar en un casting de Netflix y ser aceptados, a lo mejor tenemos que ver más los intereses de Netflix de hacer ruido con un perfil concreto que en hacer arte, ¿sabes? Hay películas y películas. Netflix al final sigue lo que la audiencia quiere ver. Por supuesto. Ya está. Efectivamente. Y tú clicas, o sea, el problema también es tuyo por verte la peli de Jorginia, de Jordina, la mujer de Ronaldo, en vez de ver la peli del actor español. ¿De quién es la culpa? ¿De Netflix o tuya? Es que no hay culpas, tío. Cada uno usa lo que le interesa. No es nada negativo, pero me refiero que al final es como la gallina y el huevo. Sí. ¿Qué va antes? ¿Lo que la audiencia quiere ver o lo que Netflix te genera? Claro. Me acuerdo del caso este de Lola Indigo, tío, que la criticaron un huevo porque le permitieron ser la voz de Lola Bunny, creo, en Space Jam con Lebron James. Hostia, no, qué culpa tiene. A mí me lo dicen sin ser actor de doblaje y digo que sí, ¿sabes? A mí me dicen vas a ser el actor de doblaje de Lebron James. Hombre, pues no estoy pensando en el locutor que lleva 35 años que se va a sentir ofendido, que lo entiendo, pero hostia, entiéndeme tú a mí. Me acaban de decir de participar en una peli histórica, en el remake de una peli histórica es porque criticas a Lola Indigo si no tiene culpa ninguna. Para hacer mañana Star Wars, pues yo digo, adelante. Hostia, no vas a decir, no, dáselo a... Claro, no tiene sentido, tío. Es lo que hay. Vas a afrontar el reto y vas a tirarte a la piscina como lo que hay que hacer porque para dar pasos adelante hay que pegarse piscinazos cada dos por tres. Y meterte la hostia. Efectivamente. Y un poco así para terminar tenemos un juego que estamos haciendo con todos los invitados, con todos los talentos y es que vamos a crear una historia que a lo mejor luego puede ser que la productora lo termine haciendo como corto y es... Estamos escribiendo un guión pues el último que fue que fue Alec. Nos dijo una cosa, tú tienes que continuarlo y el siguiente lo continuará. Te digo la historia que hay actualmente. Dos personas, un chico y una chica se suben a un bus y el bus no tiene conductor y el bus se empieza a conducir solo, no puede salir del bus y empieza a adentrarse en una niebla, en una bruma. ¿La hora es de tránsit de los zombies? No la he visto, pero he visto la niebla. No, pero digo es un videojuego. Ah, no, no. Pues bueno, se meten en un bus. ¿vas a dejar esto? Aquí dejándome de idiota. Déjalo, déjalo. No, no juego casi. Entonces se meten en un bus y el bus está como adentrándose no saben hacia dónde. En la bruma. Sí, y no pueden salir del bus y no hay conductor. Tienes que continuar eso, chico y chica. O sea que Alec introdujo esto. Sí. Vale. Pues... Tienes algo breve, en plan, no, pues ahora les pasa esto. Vale. pues tras recorrer unos 200 metros el autobús se para, el freno de mano sube automáticamente y les abre la puerta de salida. Salen y de repente les cae del cielo de entre toda esa bruma una rosa. ¿Una rosa? ¿Cae del cielo? Del cielo. Vale. Es posible que un árbol que no se acaba viendo por la densidad de la niebla. Vale. Ahí se queda. ¿Qué puedo contar? El resto de la película me lo sé, pero no... No me lo vas a decir. No te lo voy a decir. No hagas spoiler. Vale, me parece bien. Es un buen giro. Es un buen giro. Pues nada, chicos, oye, muchas veces por venir, Franchi. Ha sido un placer, la verdad, hemos estado un buen rato, porque yo creo que es muy interesante y habrá muchas personas que se sientan identificadas contigo y también que yo creo que es algo cercano a lo que decíamos, a lo cual se puede aspirar y se puede llegar a conseguir simplemente con talento y currándoselo bien y yo creo que hemos soltado algunos factores que seguro que les dan, que le ayudan. Sí, probablemente a mi yo de hace cuatro años le habría gustado escuchar esta charla, también conocer el punto de vista de una persona como tú que también se está dedicando a lo que me interesa mucho y que probablemente te coja el relevo en algún momento, no el relevo, bueno, me agarre a ti para que me enseñes cosas que quiero aprender mucho más rápido, que lo haría por mi cuenta y lógicamente gracias por invitarme, tío, o sea, yo estoy contento, ahora estoy muy contento porque ha salido todo muy bien, pero estaba un poco nervioso porque no quería fallarte, ni fallar a la entrevista ni fallarte a ti como colega. Y a la audiencia. Y a la audiencia, pero sobre todo a ti que eres mucho más importante para mí y nada, un millón de gracias. Nada, gracias a ti por venir. Nada chicos, nos vemos en el próximo episodio que será la semana que viene.